Un engranaje adecuado que puedan ver los dientes. El hecho de tener una barrera que evite que la mandíbula se vaya a más acertar, que se conoce como barrera retrusiva, que va a hacer que la mandíbula no se vaya a ir a más posteriormente. Sumado a eso, el tener una dimisión vertical posterior adecuada que genera un plano cruzal bastante horizontalizado, va a generar un soporte precisamente de oclusión que va a hacer que el cóndilo prácticamente esté en descompresión y obviamente la mandíbula esté proyectada anteriormente. De todas estas cosas que prácticamente tenían los primates, prácticamente en el caso de los homo sapiens, el stop canino prácticamente está perdido porque nadie tiene esos caninos prominentes. De igual manera, la espina posglenoidea también ya está perdida. Entonces, ¿qué es lo que obviamente solamente tenemos? En este caso los seres humanos, en este caso tenemos lo que es el tercer punto, que es la interdigitación adecuada que debe ver en la pieza dentaria. Y obviamente la dimensión vertical posterior. Entonces, si nosotros tenemos una adecuada dimensión vertical posterior, tenemos una adecuada guía que nos proyecte la mandíbula hacia adelante y tenemos otra barrera que nos permite que la mandíbula se vaya hacia atrás, obviamente la mandíbula va a estar bien posicionada y obviamente el cóndilo va a estar en una posición correcta en la cual va a estar en descompresión y favorecer su desplazamiento y su crecimiento anteriormente. Entonces, es eso entonces lo que uno tiene que favorecer y generar en nuestros pacientes para evitar que obviamente se desarrolle lo que son las maloclusiones. Entonces, cuando nosotros recordamos cómo se da el proceso de crecimiento y desarrollo del crano facial, vemos que el plano oclusal inicialmente en los seres humanos está empinado, pero en la medida que se va dando el proceso de erupción de lo que son los dientes, este plano oclusal se va horizontalizando. ¿Qué quiere decir eso? Que va incrementando a su vez lo que es la dimensión vertical posterior. Entonces, el crecimiento vertical posterior va a generar el aplanamiento del plano oclusal y eso genera soporte a la oclusión, que lo que va a generar es una descarga de lo que es el cóndilo y genera la proliferación de cárcel o de tipo secundario. Entonces, eso se conlleva y se resume en soporte a la oclusal y eso nos menciona muy bien el profesor Sato en sus diferentes libros y artículos de crecimiento y desarrollo del crano facial cómo se da eso. Entonces, cosa que no pasa en lo que es en los pacientes con características morfológicas de clase 2. ¿Qué es lo que sucede en los pacientes de clase 2? Usualmente tenemos una dimensión vertical posterior muy disminuida y un plano oclusal prácticamente empinado, ¿sí? Entonces, eso se traduce en que quiere decir que no hay un soporte a nivel de la oclusión. Entonces, si no hay soporte a la oclusión a nivel condilar, lo que se va a dar es una compresión a nivel articular. Entonces, si hay compresión, entonces no da proliferación de cárcel o de tipo secundario y lejos de eso, si esa compresión persiste, continúa y cada vez es mucho más patológico, puede empezar a degenerarse lo que es la cortical condilar y obviamente irse generando lo que son las osteoartrosis, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que nosotros, cuando queramos nosotros manejar lo que son las maloclusiones, y es por eso que estamos viendo los conceptos de cómo se originan para poder luego, cuando empecemos a ver la parte terapéutica, poder saber dónde nosotros nos tenemos que centrar. No es simplemente que veo yo un poco de apiñamiento y en función de eso, digo, ah, saco dientes, o veo un poco de apiñamiento, no, digo, distalizo piezas. Si es que nosotros no vemos los problemas que se pueden generar o los problemas reales que son de fondo, prácticamente cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer va a ser simplemente tratamientos sintomáticos. Y la idea es precisamente no hacer ese tipo de procedimientos. Que en algunos casos pueda dar resultados, obviamente eso nadie lo pueda dudar. Sí, en casos simples se pudieran trabajar, pero en los casos mucho más complejos, sobre todo si hablamos de una clase 2 o una clase 3, es preferible o recomendable aplicar los conceptos que justo estamos comentando. Entonces, como en todo, si conocemos cómo se da el crecimiento y desarrollo cráneo-facial, nosotros podemos tener muy bien claro qué es lo que podemos hacer luego. Entonces, simplemente recordamos, entonces si nosotros tenemos acá un cráneo de un bebé recién nacido, y si vemos cómo está la dimensión vertical, esa dimensión vertical está muy disminuida. Por eso los chiquitos a los bebitos les dicen, oye, tiene una cabeza enorme, oye, mi hijito es cabezón, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente el tercio inferior está muy disminuido. Pero en la medida que van apareciendo los dientes, acá ya tenemos ya un cráneo de un chico, de un niño de 5 años, vemos que ese tercio inferior ya aumenta. La proporción del cráneo, ¿sí? De la parte superior para la parte inferior ya cambia. ¿Qué vamos viendo? Que principalmente va habiendo un crecimiento de lo que es el tercio inferior de la cara. Hay un crecimiento vertical que vamos viendo que se va acentuando. Y si nosotros visualizamos ya acá el cráneo de, en este caso, de un adolescente de 14 años, esto acá ha aumentado mucho más. Y si vemos de un adulto, de igual manera vemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos viendo entonces a través del tiempo? Que a través de lo que es el proceso de erupción de lo que son las piezas dentarias que se van dando, ¿sí? A través de lo que es el desarrollo de los dientes. Eso a su vez ha ido favoreciendo al incremento de lo que es la dimensión vertical. Entonces, eso es de donde tenerlo muy, muy, muy claro. Que es lo mismo que también este profesor Sato con el profesor Shirazzo nos lo menciona en el libro de tratamiento ortodóntico de las maloclusiones, ¿sí? Que nos menciona que, por si cuando un bebé este nace, o sea, la parte neurocránea, más o menos, viene a ser un promedio de un 60%, y el viscerocráneo nos habla de un 30%, cosa que esa correlación o esa proporción, prácticamente, a un cráneo de un adulto, vemos que es prácticamente como casi 50-50, o, ¿sí? Entonces, que es un promedio. Entonces, prácticamente esa correlación va cambiando en función a lo que es el proceso de crecimiento y desarrollo del cráneo facial que se ha ido dando en el ser humano. Bueno, entonces, el profesor Sato con el profesor Shirazzo, que igual no menciona lo mismo, entonces, todos nacemos como clase 2. Por eso no hay ni un bebito, o sea, que sea clase 3. Entonces, todos nacemos como clase 2. ¿Qué es lo que tenemos? Obviamente, tenemos un plano cruzal empinado. La dimensión vertical, obviamente, está disminuido. Y tiene que ser así, o sea, prácticamente la distancia del plano cruzal a lo que es el cóndilo, es prácticamente mínima, y tiene que ser así, ¿para qué? Para poder realizar lo que es el amamantamiento, en este caso, la sucesión, en este caso, del pezón materno, para poder alimentarnos. Entonces, eso es algo que debe darse. Quiere decir, entonces, que todos nacemos como clase 2. Entonces, si todos nacemos como clase 2, entonces, vamos a ver, entonces, la siguiente premisa. Entonces, nacemos como clase 2, dice, ok, un porcentaje llega hacia clase 1, que es un promedio de un 45% a nivel mundial, otro porcentaje se quedan como clase 2, y otro porcentaje se convierte en clase 3. Entonces, ¿qué es lo que hace, o qué es lo que cambia, no? Que siendo un paciente clase 2, algunos llegan hacia clase 1, otros se convierten en clase 2, y otros terminen en clase 3, que es lo que vamos a tratar de vislumbrar, bueno, en esta pequeña charla. Entonces, igual, en la misma hora, el profesor Sato con el profesor Shiraz nos menciona, ¿no? Entonces, dice, recién nace, entonces el plano cruzal, como ya justo decimos, está empinado, no hay dientes. Entonces, la distancia del plano cruzal a lo que es la eminencia articular, también es prácticamente la misma. Lo que es el cóndilo, prácticamente está ahí coincidente. Pero en la medida que van apareciendo los dientes, obviamente ese plano cruzal se va horizontalizando. Y como vemos más acá, salen más dientes, se horizontaliza mucho más. Siguen saliendo más dientes, esa situación va cambiando, va cambiando, va cambiando. ¿Qué va incrementando la distancia del plano cruzal a lo que es el cóndilo? Lo que va cambiando es el incremento de la emisión vertical, lo que va cambiando es que el plano cruzal progresivamente se va horizontalizando. Entonces, esa horizontalización del plano cruzal de manera progresiva, que es lo que va a conllevar a que la mandíbula pueda adaptarse anteriormente, teniendo un crecimiento de tipo arqueal, con un ligero predominio de crecimiento en sentido antihorario. Entonces, pero por el proceso evolutivo que ya habíamos mencionado hace un momento, por el que cada vez se va a flexionar un poco más de base cráneo, hay una tendencia, un crecimiento más de tipo vertical de lo que es el macilar superior. Sumado a eso, una horizontalización del plano cruzal, sumado a eso, se va a dar luego un aplanamiento del plano cruzal y la mandíbula se adapta anteriormente. Pero uno pudiera pensar, si hay crecimiento vertical macilar, si hay incremento de lo que es el plano cruzal, que también es de tipo vertical, entre comillas, entonces la mandíbula no debiera rotar en sentido arqueal, más bien debería rotar en sentido horario. Pero, ¿qué es lo que hace entonces que algunos lleguen a adaptarse de manera bien y otros obviamente no se adapten bien y desarrollen una clase 2 o una clase 3, pero con una rotación horaria de la mandíbula. Entonces, lo que uno tiene que tener en consideración, entonces, si obviamente fuéramos solamente dientes y estructuras óseas, obviamente por el crecimiento vertical y por el aplanamiento del plano cruzal, tendríamos un crecimiento rotacional en sentido horario. Pero es precisamente lo que es la musculatura, ¿sí? Perioral, que va a contribuir o va a condicionar, obviamente, a que la mandíbula pueda darse un cambio en sentido anterior y tener un crecimiento en sentido arqueal. Entonces, la musculatura también juega un papel sumamente relevante dentro de lo que es el crecimiento y desarrollo cráneo-facial. Y es ahí donde la relevancia, que cuando hagamos nuestros tratamientos de tipo ortopédico u ortodóntico, nos preocupamos mucho de lo que son las estructuras musculares. Entonces, estamos hablando entonces del plano cruzal, que inicialmente entonces se va, está empinado, ¿sí? Como ya se le estaba mencionando el profesor Sato, inicialmente el plano cruzal está empinado y la medida que van apareciendo los dientes, eso se va horizontalizando. Y esa horizontalización del plano cruzal, ¿qué va conllevando? Obviamente que la mandíbula vaya adaptándose en sentido anterior, ¿sí? Eso ha sido muy bien estudiado por diferentes autores. Acá tenemos una revisión de debate de leito del 93, en la que nos correlacionan cómo se van dando los cambios, ¿no? De lo que es el plano cruzal con relación al plano Frankfurt, plano mandibular con plano Frankfurt, y el plano oclusal con plano AB. Y lo hace un seguimiento de pacientes desde los 4 hasta los 20 años. ¿Qué es lo que vamos viendo? Dice, la relación del plano oclusal con plano de Frankfurt a los 4 años, tiene un promedio de 11 años, y conforme va creciendo, dice, eso se va horizontalizando, ¿qué quiere decir eso? Que va disminuyendo de manera progresiva. Entonces, lo que quiere decir esto, que este plano oclusal que inicialmente está más empinado, va creciendo, van erosionando los dientes, y eso se va horizontalizando. Pero a la vez que eso se va horizontalizando, el plano oclusal, de igual manera, como lo menciona acá, el plano mandibular con el plano Frankfurt, de igual manera, esa medida también va disminuyendo. ¿Qué es lo que se aprecia acá? Que eso también va disminuyendo y va permitiendo la aplicación de la mandíbula en sentido anterior. Y la correlación del plano oclusal con el plano B, vemos prácticamente que en los diferentes rangos de edades, prácticamente es una constante que es 90 grados. Quiere decir que esta correlación que nosotros vemos del plano AB con el plano oclusal, siempre va a ser una constante de 90 grados. ¿Sí? Entonces, el plano oclusal dice, va a ir disminuyendo de manera gradual. Entonces, estaba así, entonces vamos a ir disminuyendo de manera gradual conforme van pasando las edades. Igual, el plano mandibular, de igual manera, también va disminuyendo con la edad. Pero hay algo que no va a cambiar, prácticamente, es la correlación del plano oclusal, ¿sí? con el plano AB. ¿Sí? Entonces, prácticamente eso sigue siendo una constante de 90 grados que es la que ya habíamos mencionado. Todas esas consideraciones de la orientalización del plano oclusal y del plano mandibular van haciendo que, obviamente, que la mandíbula vaya adaptándose anteriormente. Entonces, es muy importante, entonces, favorecer un buen proceso de erupción de las piezas dentarias para permitir todo lo que estábamos hablando. Entonces, ¿qué es lo que se va a dar? Una buena adaptación de la mandíbula en sentido anterior. Eso mismo también ha sido estudiado en este caso por la doctora Midori Tanaka con el profesor Sato en la que hicieron la caracterización de lo que son las diferentes maloclusiones. ¿Qué encontraron en su estudio? Dicen, ¿cómo crees si es un paciente de clase 1? Mencionamos que en el plano oclusal hicieron seguimiento de pacientes de 6 hasta los 15 años. Vemos, desde el plano oclusal en una clase 1 inicialmente está empinado pero va pasando la edad y eso se va horizontalizando. Esa horizontalización del plano oclusal que va haciendo que la mandíbula vaya yendo a adaptarse anteriormente. El punto B se vaya proyectando anteriormente. ¿Qué quiere decir eso? Que va generando un buen crecimiento maxilomandibular. ¿Sí? Entonces, una horizontalización del plano oclusal me va a permitir eso. Un crecimiento de tipo arqueal. ¿Qué sucede en la clase 2? Lo menciona el profesor Sato con la doctora Midori. Inicialmente a los 6 años está empinado pero ¿qué pasa a los 7, a los 8, a los 9, a los 10, a los 11, a los 15? Lejos de poder horizontalizarse este plano oclusal como podemos apreciar esto está mucho más empinado. Entonces, si está mucho más empinado obviamente no va a permitir la adaptación de la mandíbula anteriormente y más bien la mandíbula se va a proyectar hacia atrás y por eso vemos que el punto D como visualizamos acá prácticamente está ahí como que amontonado aglutinado y no se proyecta anteriormente como lo sucedía en la clase 1. ¿Y qué pasa en la clase 3? En la clase 3 inicialmente también está empinado pero producto de la discrepancia posterior eso se va horizontalizando horizontalizando se pasa de poder horizontalizarse se horizontaliza ya demasiado se aplana ya mucho y ese excesivo aplanamiento o esa excesiva horizontalización del plano oclusal lo que va a hacer es simplemente que haya una adaptación anterior muy marcada de la mandíbula anteriormente y el punto B como estamos apreciando se proyecte demasiado hacia el sector anterior entonces es algo que obviamente nosotros tenemos que tenerlo muy 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 claro y que prácticamente hace que la mandíbula se dispare ¿no? ¿Sí? Este anteriormente ¿Sí? Ok otra de las cosas que también debemos tener bien claro es cómo se ve el proceso de crecimiento condilar y acá bueno vamos a de repente contravenir algunos conceptos de muchos de muchos colegas dicen ¿no? Entonces que tiene el concepto de la ortopedia clásica de la ortopedia convencional que nos habla y que nos dicen que el cóndilo es un centro primario de crecimiento que el crecimiento condilar se da hacia atrás y hacia arriba y ese crecimiento hacia atrás y hacia arriba genera un desplazamiento en este caso hacia abajo y hacia adelante entonces la ortodoncia y la ortopedia convencional nos dice que el cóndilo es un centro primario de crecimiento pero lejos de eso obviamente el profesor Sato con diferentes grupos de estudio y diferentes profesores de la Universidad de Viena que han podido demostrar que lejos de ser el cóndilo un centro primario de crecimiento el cóndilo es un centro secundario de crecimiento que va a responder ¿a qué? a un desplazamiento mandibular primario para poder adaptarse a una función oclusal y eso ¿qué va a hacer? va a conllevar un crecimiento adaptativo secundario en este caso del cóndilo ¿qué quiere decir eso? en primera instancia se da la descompresión de lo que es el cóndilo por el aplanamiento del plano oclusal por el proceso eructivo de la pieza dentaria entonces se genera una descompresión a nivel condilar y esa descompresión a nivel condilar va a generar o va a proliferar lo que son los cartilos de tipo secundario esos mismos conceptos son los similares a que probablemente todos hemos escuchado sobre lo que es la teoría del cervosistema o la teoría de Petrovic si bien recordamos que es lo que nos menciona Petrovic Petrovic nos mencionaba dos cosas muy importantes o su teoría tenía dos premisas muy importantes la primera que nos decía Petrovic dice ¿no? que va a haber un crecimiento adecuado maxilo-mandibular si la interrelación de los dientes es correcta quiere decir si yo tengo una normoclusión va a haber un crecimiento adecuado si yo tengo una distoclusión la mandíbula dice se va a ir para atrás y si yo tengo una mesoclusión la mandíbula se va a ir hacia adelante ese es uno de los conceptos que nos habla Petrovic y el segundo concepto nos habla de obviamente de lo que son cartilo de tipo primario y la cartilo de tipo secundario que en este caso que son los mismos conceptos que nosotros estamos hablando que esta proliferación de cartilo de tipo secundario que es muy importante tenerlo en consideración se da durante toda la vida entonces eso hay estudios tridimensionales que nos muestra el profe Sato de que pacientes con osteotrosis después de hacer un tratamiento ortodóntico adecuado o generar las condiciones adecuadas a nivel del sistema cráneo-mandibular como ese cóndilo que está totalmente resolvido puede haberse remodelado entonces cuando uno ve o sea y palpa o sea prácticamente con evidencia así que eso se da entonces obviamente uno tiene que usar la evidencia para poder creer de lo que se está conversando de lo que se está hablando entonces debemos tener bien claro que el cóndilo es un centro secundario de crecimiento ¿sí? entonces como decíamos entonces se da el proceso de erupción de las piezas dentarias se horizontaliza el plano de oclusión eso genera una descompresión a nivel de lo que es el cóndilo y eso va a proliferar cartilo de tipo secundario ¿sí? entonces cuando se da ese proceso eructivo entonces ¿qué es lo que también se da? es el incremento de la dimensión vertical entonces el incremento de la dimensión vertical posterior es sumamente importante ¿sí? para permitir la adaptación de la mandíbula anteriormente si no incrementamos lo que es la dimensión vertical posterior sin duda alguna no vamos a permitir la adaptación de la mandíbula anteriormente y es algo que debemos de tener muy claro y a veces se confunde mucho de lo que son los conceptos de New en gran parte del mundo ¿no? entonces se cree que solamente con el hecho de poder horizontalizar el plano oclusal vamos a permitir la adaptación de la mandíbula y no no es así y muchos tienen esa idea errada ¿no? entonces ¿qué es lo que se hace? muchas veces se hace la activación del arco mu generando lo que es la intrusión de lo que son las piezas postero inferiores y luego hacen la extrusión de lo que son las piezas posteros superiores pero al intruir abajo y extruir arriba la dimensión vertical posterior total sigue igual entonces ¿qué quiere decir esto? si esto está disminuido va a seguir disminuido y si esto está disminuido por tanto la mandíbula jamás va a ir hacia adelante y es algo que obviamente debemos de tener muy muy en claro cuando sobre todo hagamos una biomecánica de lo que son los arcos mucilus entonces lo que obviamente lo que debemos de favorecer es el incremento de la dimensión vertical posterior consecuente obviamente a la horizontalización del plano oclusal entonces si hacemos eso las dos cosas horizontalizamos el plano oclusal e incrementamos la dimensión vertical posterior entonces esa mandíbula recién podemos decir que ok va a poder ir hacia adelante pero si solamente hacemos uno de ellos tenganlo por seguro que su mandíbula va a seguir hacia atrás entonces por eso y eso ya lo habíamos conversado hace un instante el plano oclusal inicialmente está empinado y conforme va dando ese proceso eructivo entonces miren el plano oclusal va precisamente horizontalizándose pero otra cosa que es importante que la dimensión vertical posterior que prácticamente nosotros podemos apreciar en la zona de la molar la dimensión vertical posterior prácticamente ha aumentado porque si nosotros vemos inicialmente estamos acá la dimensión vertical era pequeña erupción de los dientes va aumentando siguen saliendo los dientes va aumentando y va aumentando que cosa le vamos dando a lo que es a la oclusión soporte de la oclusión para que para permitir la descompresión a nivel articular y favorecer la proliferación en cartel de tipo secundario cosa que habíamos mencionado que eso no sucede en la clase 2 porque tenemos la dimensión vertical posterior disminuida si no tenemos una dimensión vertical posterior disminuida y el plano cruzal que está empinado obviamente no tenemos soporte a la oclusión y eso se traduce en compresión entonces ¿por qué estamos mencionando esto? porque obviamente cuando nosotros vayamos a hablar en un instante de la parte terapéutica entonces nos vamos a preocupar en uno en favorecer lo que es la original de la lesión del plano cruzal pero principalmente en incrementar lo que es la dimensión vertical posterior cualquier mecánica que nos conlleve a generar esos dos procesos eso obviamente no me va a permitir que mi mandíbula pudiera irse anteriormente entonces en resumen ¿cómo se da el crecimiento facial humano? ¿sí? todos nacemos clase 2 vamos yendo en el camino y nos convertimos en clase 1 algunos y otros nos quedamos en clase 2 y otros nos convertimos en clase 3 ¿sí? y habíamos hablado de los porcentajes nos daban en clase 2 entonces quiere decir que todos inicialmente nacemos como clase 2 pero falta o pasa algo en ese camino en ese proceso de adaptación que algunos se quedan como clase 2 y otros convierten en clase 3 el que era clase 2 ¿qué quiere decir? ha fallado en llegar a clase 1 y el que es clase 3 obviamente se le pasó la mano y obviamente se convirtió en una clase 3 se sobreadaptó ¿sí? acá se adaptó de manera de más en el otro no simplemente falló llegar a clase 2 entonces ¿y qué es lo que ha ido cambiándose en eso? y si vemos en las gráficas que nos da el profesor Santo ¿sí? es precisamente el plan neoclusal y la dimisión vertical posterior que es lo que es algo muy importante que siempre debemos tener en consideración otra de las cosas que no se habla o no se toma en consideración en la ortodoncia convencional es sobre la discrepancia posterior ¿sí? y la discrepancia posterior juega un papel sumamente importante relevante dentro de lo que es el plano de oclusión del plano oclusal obviamente creo que ya lo tenemos bastante claro pero ¿cómo es así que la discrepancia posterior influye en el plano oclusal? o es más para los que no no conocen sobre el tema o no tienen claro dicen ¿qué es la discrepancia posterior? me dicen ¿me hablan de discrepancia posterior? oye jamás nadie me habló sobre la discrepancia posterior siempre todos los libros me hablan de la discrepancia anterior y todos los análisis están orientados diciendo ok voy a tener espacio para que irrupcionen ¿quién? los caninos y los premalares permanentes y en función a eso si veo que si la discrepancia es menos tanto quiere decir tengo un apiñamiento leve si es menos tanto un apiñamiento moderado y menos tanto es un apiñamiento severo y en función a eso ¿qué es lo que vamos a hacer? decidir si hago stripping decidir si hago extracciones o decidir qué procedimiento hago pero solamente en función a lo que es la discrepancia anterior y jamás nadie nos habló sobre la discrepancia posterior y cuando entonces uno empieza a hablar dice discrepancia posterior ¿qué es eso? entonces cuando se da el proceso eructivo en este caso de lo que son las primeras molares prácticamente como que el arco se divide en los dientes de adelante y los dientes de atrás entonces ¿qué es la discrepancia posterior? así como se definía dice la discrepancia anterior es la falta de espacio que podamos tener para que irrupcionen los caninos y los premolares la discrepancia posterior es la falta de espacio que podamos nosotros tener para el proceso de erupción de quién del segundo y del tercer molar pero el tercer molar dice a nadie nos interesa el tercer molar no entra no está en el cuenta no está en el chiste se dice pero todos los problemas que nos puede generar es lo que vamos a ver entonces dice ¿qué pasa si nosotros tenemos discrepancia posterior? ¿qué pasa si no tengo el espacio suficiente para que pudieran erupcionar todas estas piecitas? ¿sí? entonces si no tengo espacio suficiente para que los dientes posteriores erupcionen esa falta de espacio va a generar dice colapso transversal de lo que es los arcos dentarios quiere decir entonces yo observo muchas veces un arco estrecho un arco colapsado a nivel de premolares entonces puede ser que el paciente tenga un problema funcional pero muchas veces el paciente no lo tiene y tiene un arco colapsado ¿por qué? porque obviamente hay discrepancia posterior entonces ese arco que está colapsado es producto entonces de la discrepancia posterior ese apiñamiento que nosotros tenemos a nivel anterior es producto de la discrepancia posterior esa protrusión o esa vestíbulo versión que nosotros podamos tener en muchos de nuestros casos es producto de la discrepancia posterior entonces ¿qué otros efectos me genera la discrepancia posterior? sobre erupción de lo que son las piezas dentarias ¿sí? sobre erupción en las piezas dentarias genera inclinación mesial de todas las piezas dentarias ¿sí? y por ende y por consecuencia van a generar vestíbulo versión de las piezas anteriores ya sean tanto superiores y tanto inferiores entonces vemos entonces cuáles son los efectos muy lesivos que puedan darse o puedan tener con la discrepancia posterior entonces ¿qué nos menciona el profesor Sato? en uno de sus artículos publicados ya en 1989 o sea estamos hablando de 1989 no es que estamos hablando de hace uno dos tres años que es algo reciente y entonces ¿y por qué jamás nos enteramos de que había discrepancia posterior? ¿qué nos genera la discrepancia posterior? maloclusión es clase 3 mordida abierta apiñamiento ok entonces quiere decir que si hay discrepancia posterior ¿me puede generar una clase 3? ¿sí? o si mi paciente es clase 3 con un factor etiológico genético y tiene discrepancia posterior ¿qué quiere decir eso? que mi maloclusión clase 3 se va a exacerbar mucho más un paciente que tiene enorme oclusión y empieza a desarrollar discrepancia posterior ¿qué puede generar? mordida abierta y apiñamiento dentario entonces vemos entonces que si nosotros hablamos de un tratamiento temprano de las maloclusiones entonces ¿qué tenemos que hablar? empezar a manejar lo que es lo que es la discrepancia posterior de manera temprana y con eso vamos a evitar el desarrollo de cualquiera de este grupo de maloclusiones ahora no quiere decir que la clase 2 no la tenga obviamente sobre todo la clase 2 de ángulo de ángulo alto o con mayor crecimiento vertical también tiene la gran mayoría discrepancia posterior entonces entonces si nosotros tenemos discrepancia posterior hay sobre erupción sobre erupción de lo que son las piezas dentarias va a haber interferencias y si hay interferencias obviamente va a haber algunas piezas que van a chocar más que las otras y eso va a empezar a destruir todos los tejidos de soporte periodontal que puedan darse y esa interferencia molar puede generar una desviación de la mandíbula ya sea anteriormente favoreciendo la clase 3 o ya sea lateralmente entonces obviamente puede también ser parte de generar problemas a nivel de lo que es ATM y sobre todo si tenemos discrepancia posterior sobre todo si es mayor en un lado que el otro eso me va a generar lateras desviaciones mandibulares entonces el hecho de tener discrepancia posterior el hecho de dejar las muelas de juicio en nuestros pacientes ortodónticos entonces puede ser obviamente motivo de que nosotros podamos sí o sí tener residivas y no es porque obviamente el paciente no usó la placa de contención porque muchas veces nosotros le echamos la culpa no usaste tu placa y por eso tiene residivas y obviamente no es así muchas veces es precisamente por el problema de la discrepancia posterior que vamos a tener muchos casos de residivas más sumado a todos los problemas que ya hemos conversado que no es no es una cosa leve entonces son muchas cosas que obviamente debemos tener en consideración y obviamente desde nuestro paciente que está en crecimiento lo primero que yo tengo que hacer es eliminar la discrepancia posterior antes de pensar en utilizar a veces algún tipo de procedimiento o de aparatos eso es lo que yo tengo que visualizar si yo tengo discrepancia posterior debo de preocuparme precisamente en poder manejar eso que nos menciona el profesor Sato es una foto que tuvimos con el profesor Sato hace tres años allí en Bogotá justo en un curso que organizó el profesor Roberto Velázquez y bueno la foto fue una cuestión muy anecdótica que justo habíamos llegado estamos en el lobby con mi amigo Javier y justo estamos registrándonos y justo detrás de nosotros estaba haciendo la colita del profesor Sato y le digo oye Javier ese chinito ese jaladito es el profesor Sato le digo oye sí sí y bueno y felizmente de una manera muy amable accedió a tomarse una foto con nosotros y bueno de ahí la anécdota que nos parece muy graciosa ok ¿qué nos menciona el profesor Sato dice por si en este artículo que fue publicado en 1989 que nos habla dice error de la discrepancia posterior en el desarrollo esqueletal de las maloclusiones clase 3 dice ¿qué nos menciona? dice Sato dice ha demostrado claramente la estrecha relación entre la posición mandibular la inclinación del plano cruzal y la discrepancia posterior la inclinación del plano cruzal está poderosamente influenciada por la discrepancia posterior en el desarrollo de la clase 3 y de las mordidas abiertas hace un momento ya nosotros ya habíamos hablado mucho sobre el plano cruzal pero ahora ¿qué nos dice? que la discrepancia posterior va a influenciar de una manera gravitante en lo que es el plano cruzal entonces si obviamente si ya vemos eso que ya nos está diciendo que sí o sí la discrepancia posterior va a cambiar la configuración del plano cruzal obviamente yo tengo que poder preocuparme y ver cómo está tengo o no tengo discrepancia para poder ver cómo la puedo manejar entonces es algo que obviamente uno tiene que tener muy bien claro entonces en ese mismo artículo de Sato nos menciona dice que la discrepancia posterior no va a generar lo que se conoce como el squeezing out que es el squeezing out no es nada más que el apretamiento o el estrujamiento que nosotros vamos a tener en todas las piezas del cemento posterior y al no tener espacio suficiente que va a generar sobre erupción de lo que son las piezas posteriores e inclinación mesial de la misma generando todos los problemas que ya justo nosotros hemos conversado así un instante entonces puedo tener una mordida abierta por discrepancia posterior sí probablemente muchos de nuestros pacientes nos mencionan ¿sabe qué doctor? yo mi diente siempre está muy bonito pero de un momento a otro empiezo a tener una mordida abierta ¿y por qué? porque muchas veces empieza a darse el proceso de erupción de las que son las terceras molares a partir de los 8, 9 días o 11, 12, 13, 14 en el que se va dando el proceso de erupción y al no haber espacio suficiente empieza a haber sobre erupción esa sobre erupción que va a ir desarrollando ¿sí? que tenga el paciente una mordida abierta entonces eso también lo mencionó Sato en otra de sus publicaciones en este caso que también hizo con todo su grupo ¿sí? en el año 1998 ¿sí? entonces por eso cuando le digo entonces el hecho de entonces yo querer manejar de manera temprana una malucción entonces también hay que tener en consideración muy aparte de lo que hemos hablado de la dimisión vertical posterior muy aparte de la originalización del plano cruzado entonces también está en poder manejar lo que es la discrepancia posterior entonces la discrepancia posterior que nos va a generar como ya habíamos mencionado sobre erupción de las molares un fulcrum a nivel de las molares que obviamente va a generar un desplazamiento mandibular muchas veces anteriormente o rotacionalmente en sentido horario eso me genera un cambio de la remodelación de lo que es el cóndilo porque hemos dicho que el cóndilo es un centro secundario de lo que es el crecimiento y esto a su vez nos va a generar una reducción de lo que es la fuerza masticatoria que a su vez nos genera sobre erupción de las molares y vemos que es un círculo vicioso de cómo se genera lo que es más problemas originado por dónde por la discrepancia posterior entonces si nosotros queremos obviamente evitar eso es obviamente que tenemos que hacer es eliminar la discrepancia posterior entonces la discrepancia posterior en síntesis me genera principalmente mordida abierta y clase 3 discrepancia pero no quiere decir que las clases 2 sobre todo de ángulo alto o con dimensión vertical aumentada no lo puedan presentar vemos fotos de pacientes con clase 1 con mordida abierta clase 1 clase 1 clase 1 mordida abierta y que vemos discrepancia posterior doble plano de oclusión discrepancia posterior no hay espacio clase 1 clase 2 mordida abierta pacientes clase 2 clase 2 clase 2 mordida abierta que vemos doble plano de oclusión un plano oclusal posterior muy empinado y discrepancia posterior clase 2 clase 3 de ángulo alto mordida abierta vemos acá que vemos igual manera doble plano oclusión inclinación inicial de toda esa pieza discrepancia posterior entonces para tenerlo muy muy en claro y muy en consideración todo lo que nosotros estamos conversando muchos de nosotros o en la ortodoncia clásica o en la ortodoncia convencional estamos acostumbrados a ver las cosas en este sentido y cuando nosotros hablamos de clase 2 o clase 3 que es lo que estamos viendo estamos viendo el universo en el sentido sagitán porque dice clase 1 sagitán clase 2 sagitán clase 3 sagitán y nos preocupamos para poder corregir la protrusión de los dientes quiero retruir o quiero llevar la mandíbula hacia atrás o hacia adelante estamos pensando en la parte sagitán pero este universo muchas veces no lo vemos en sentido vertical solamente nos preocupamos ver siempre el universo de esa forma y no lo vemos de esa manera como realmente poder mirar realmente al cielo poder mirar al universo pero en sentido ya vertical ver las estrellas en sentido vertical y es lo que realmente la idea que nosotros tratamos de comentarlas o de todos los profesores y alumnos de lo que es este 10 y tratan de ver siempre el universo siempre en el sentido vertical entonces se hace una pregunta dice ¿es realmente una clase 2 o una clase 3 un problema sagitán? ¿creen ustedes eso realmente ahora o realmente es un problema de tipo vertical? si nosotros tenemos bien claro entonces eso quiere decir que si yo manejo el aspecto vertical voy a corregir un problema de tipo sagital y voy a hacer un tratamiento ya etiológico no un tratamiento sintomático que muchas veces a veces se realiza y es algo que tenemos que tenerlo siempre muy muy claro entonces vamos a ya muy rápidamente vamos a hablar de la clase 3 algunas características dicen ok clase 3 yo tengo una clase 3 entonces dice de ángulo alto un crecimiento vertical y una clase 3 de ángulo de ángulo bajo si clase 3 de ángulo alto y una clase 3 de ángulo bajo obviamente tiene diferentes características que lo que lo caracteriza principalmente es la dimensión vertical que lo que vemos acá obviamente tenemos una dimensión vertical aumentada principalmente lo que es la anterior y en la otra está disminuida la dimensión vertical entonces tenemos una cara larga tenemos una cara corta ok ¿cómo nos explica el profesor Sato de cómo se desarrolla en este caso una clase 3 principalmente la de ángulo alto y obviamente nos vamos a referir a cómo se da el crecimiento de la arquitectura cránea facial y nos habla el profesor Sato dice en una clase una clase 3 lo que es la base cránea está flexada que quiere decir está cerrada esa cierre o esa flexión de lo que es la base cránea o de la circondrosis fenoccipital lo va a generar una fuerza de empuje hacia abajo de lo que es el bómer entonces va a empujar esta base cránea va a empujar el bómer hacia abajo verticalmente y eso a su vez ¿qué es lo que hace? empujar al macilar también hacia abajo entonces ese crecimiento vertical que va a tener el macilar ¿qué va a hacer? va a inducir a que no haya aposición de hueso en la zona de la tuberosidad porque si nosotros recordamos que la zona de la tuberosidad es una de las principales zonas de aposición de hueso pero ese crecimiento vertical va a minimizar o va a quitar esa posibilidad de aposición de hueso en la zona de la tuberosidad por tanto ¿qué es lo que va a suceder en estos pacientes que tienen crecimiento vertical marcado? obviamente la longitud sagital del macilar superior va a ser más corta por tanto y por consecuente si yo tengo un crecimiento sagital más corto del macilar superior lo que voy a hacer es simplemente desarrollar discrepancia posterior ¿por qué? porque si tengo un macilar chiquito cortito obviamente no van a ingresar todas las piezas dentarias entonces ¿qué va a haber? discrepancia posterior si hay discrepancia posterior sabemos que va a haber una sobre erupción de la pieza dentaria va a haber un aplanamiento excesivo de plano cruzal y ya sabemos que va a pasar por eso sabemos que va a pasar con la mandíbula la mandíbula se va a ir hacia adelante se va a ir hacia adelante si la mandíbula se va hacia adelante ¿qué va a suceder a nivel condilar? va a haber descompresión y si hay descompresión sabemos que lo que va a haber es proliferación de cartillo de tipo secundario y va a haber crecimiento de la rama y obviamente desplazamiento de lo que es el cuerpo pero no solamente pasa eso ahora hay descompresión pero esta mandíbula está correlaciona ¿a quién? a lo que es el temporal y el temporal ¿qué va a suceder? va a rotar ¿hacia dónde? hacia afuera pero este temporal no está en el aire está correlaciona ¿a quién? a otras estructuras ¿qué estructuras? a las estructuras de la base cránea está correlaciona ¿a qué? al occipital a los esfenoides ¿sí? ¿sí? entonces esa rotación externa que va a tener el temporal producto de la descompresión a nivel condilar va a favorecer a que se flexione más aún lo que es la base cránea y es así como se va el círculo vicioso de cómo se va a ir cada vez acentuando perpetuando más la clase 3 en este tipo de pacientes entonces que tienen estas características si yo quiero corregir o quiero evitar o quiero solucionar el problema de clase 3 ¿dónde tenemos que abordar? principalmente en manejar la discrepancia posterior y corregir lo que es el sobreaplanamiento de lo que es el plano cruzal y con eso vamos a cambiar lo que es el círculo vicioso y con eso vamos a evitar que obviamente se siga manifestando presionando más aún la clase la clase 3 bueno como ya habíamos visto hace un instante el estudio de la doctora Mildori con el profesor que nos habla qué es lo que sucede en la clase 3 entonces el plano cruzal se sobreaplanamiento horizontalizaba había un sobreaplanamiento y eso obviamente generaba un desplazamiento muy marcado de la mandíbula y habíamos dicho que también si hay discrepancia posterior eso favorece a que genere clase 3 entonces pero todo eso que hemos visto son los factores etiológicos de una clase 3 principalmente de ángulo alto entonces ese sobreaplanamiento del plano cruzal el hecho de tener discrepancia posterior principalmente es de la clase 3 de ángulo alto oye pero también sabemos o tenemos bien claro que hay otro tipo de clase 3 y esa es la clase 3 de ángulo bajo que es la clase 3 que se da por una descompensación de tipo vertical y eso también obviamente lo podemos ver en este artículo y eso nos lo menciona Shinji Izaki y todo el grupo de estudios del profesor Sato de 2007 que es lo que nos menciona dice dice una maloclusión clase 3 se desarrolla también dice debido a una rotación anterior simple de la mandíbula como resultado de una dimensión vertical o cruzal insuficiente que quiere decir eso que está descompensado entonces si yo tengo una dimensión vertical disminuida muy cortita que lo que sucede va a ser una proyección de la mandíbula anteriormente por eso dice la mayoría la mayoría de las maloclusiones hipodivergentes clase 3 están acompañadas de una descompensación vertical como resultado de una falta de dimensión vertical o cruzal no había un buen desarrollo cruzal entonces si está diciendo claramente ok que dice eso está producido por una falta de dimensión vertical o cruzal esto no se ha desarrollado obviamente entonces uno ya sabe automáticamente que dice ok hay falta que tenemos que hacer hay que darle eso hay que darle eso entonces y eso es lo que uno tiene hasta que tener muy 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 claro entonces pero tenemos que tener bien claro entonces ok estamos frente a una clase 3 de ángulo alto o estamos frente a una clase 3 de ángulo bajo entonces eso obviamente tenemos que tenerlo muy 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 claro ¿sí? entonces cuando nosotros tenemos una enorme oclusión eso es lo ideal pero si yo tengo una pérdida de la dimensión vertical que voy a ocasionar muchas veces esto y nos debe haber pasado a todos que cuando nosotros hemos hecho o algunos todavía hacen ontología general ¿sí? y viene un paciente edéntulo total el perfil de un paciente edéntulo total es un paciente con una disminución del tercio inferior y la mandíbula está prognática y todo eso creo que lo tenemos muy claro y cuando nosotros bien recuerdo mucho cuando estaba en pregrado y nosotros le preguntamos a ese paciente ¿no? a ese paciente mayor le decíamos señor o señora y usted siempre ha tenido su mandíbula proietada hacia adelante y nos sacaban la foto de la billetera y de la cartera y nos decían no doctor nunca he tenido así esa cara bueno cuando empezaron a sacar mis dientes mi mandíbula se empezó a ir hacia adelante y realmente nosotros veíamos la foto de estas personas y realmente era un perfil muchas veces armónico de clase 1 y algunos más aún todavía eran de clase 2 y ¿cómo es que termina yendo una mandíbula hacia adelante? es por la falta de la dimensión vertical o la pérdida de la dimensión vertical en este caso de este paciente ¿y qué nos sucedía en estos pacientes? en la medida cuando nosotros colocamos la placa base y le probamos los rodetes devolviendo la dimensión vertical ¿qué es lo que nosotros apreciamos? apreciamos automáticamente que la mandíbula prácticamente en el acto que nosotros devolvemos la dimensión vertical prácticamente eso se ve corregido y es eso lo que realmente nos sucede con nuestros pacientes pequeños que son clase 3 que nosotros lo vamos a reconstruir o devolver la dimensión vertical con nuestros dispositivos de reposicionamiento mandibular y prácticamente salen de la cita y ya salen corregidos prácticamente su afecto facial o sea es una cosa así como que dice que es inmediato pero ¿por qué sucede eso? porque obviamente nosotros estamos dándole la solución al problema estamos sabiendo que el problema es una pérdida de la emisión vertical una falta de la emisión vertical posterior entonces es algo que uno tiene que tener bien claro y lo que siempre debemos aplicar son los conceptos en la medida que nosotros no aplicamos los conceptos vamos a tener casi siempre muchos inconvenientes ¿sí? ok entonces ha sido una serie muy rápida un resumen de cómo se da una clase 3 de ángulo alto y ángulo bajo y algo pasa de similar manera que ya lo hemos visto con la clase 2 en la clase 2 ok tenemos una clase 2 de ángulo alto y una clase 2 de ángulo bajo ¿sí? ya lo había mencionado hace un instante y lo vamos a recordar muy rápido porque cuando a veces uno escucha esto o ve esto esto es de repetirlo de verlo de estudiarlo muchas y muchas y muchas veces hay hasta veces parece triado pero que cuando a veces uno le escucha le escucha le escucha cada vez entiende mejor y mejor mejor todo esto entonces ya habíamos mencionado hace un instante que todos nacemos como clase 2 y debiéramos de llegar hacia clase 1 pero muchas veces no sucede eso no llegamos a clase 1 y nos podríamos quedar en clase 2 ¿qué falló? falló o no se dieron las condiciones adecuadas para que la mandíbula se vaya a adaptar anteriormente y terminar en una clase 1 entonces tendríamos que tener bien claro cuáles son esos procesos o cuáles son esos factores que prácticamente impidieron en este caso que la mandíbula puede irse anteriormente y la vamos a mencionar de una manera de resumen dice ¿por qué el paciente no llega a hacer una clase 1? porque obviamente tuvo una dimensión vertical insuficiente principalmente la dimensión vertical posterior ok el plano oclusal está empinado hay pérdida de los mecanismos de retención dice de la posición mandibular y obviamente al haber habido cambios estructurales a nivel de ATM la mandíbula tiene la posibilidad de irse hacia atrás y compensación articular por soporte oclusal insuficiente entonces ¿qué es lo que mencionamos? sí entonces la dimensión vertical es insuficiente ¿qué quiere decir eso? que las piezas principalmente las superiores no generan un buen proceso eructivo y eso ¿por qué? porque muchas veces en el arco inferior tenemos discrepancia posterior y si tenemos discrepancia posterior principalmente en el arco inferior ¿qué va a suceder? que las piezas inferiores van a erupcionar mucho más este plano oclusal ya va a estar empinado y las piezas superiores que erupcionan luego de las inferiores simplemente se van a adaptar a esa posición ya inclinada producto de la discrepancia posterior ya lo mencionamos hace un instante si el plano oclusal está empinado la mandíbula jamás va a ir hacia adelante dice pérdida de los mecanismos de retención de la posición mandibular quienes nos van a permitir que la mandíbula se termine de estabilizar o posicionar anteriormente es la barrera retrusiva que en este caso nos lo dan las molares y la guía retrusiva que me lo dan las premolares quien es la barrera retrusiva y esto es importante tener en consideración sobre todo en la clase 2 porque cuando vamos a favorecer o hacer nuestros dispositivos de reposicionamiento mandibular lo que tenemos que centrarnos es en repetir o tratar de dar o emular la anatomía precisamente de lo que son estas piezas entonces la barrera retrusiva que me la da me la da precisamente la vertiente en este caso mesial de la cuspide disto vestibular de la primera molar superior si nosotros la vemos desde el punto de vista oclusal es todo este puente transverso y en el arco inferior quien lo da esta es la superior que hemos mencionado y en el arco inferior quien me lo da la vertiente en este caso distal de la cuspide disto bucal en la que me va a dar precisamente lo que es la barrera retrusiva si nosotros tenemos eso muy bien correlacionado lo que vamos a tener es soporte oclusal y estabilidad mandibular sabemos claramente que los cambios estructurales que han sucedido entonces en los primates decíamos que tiene una creciencia muy marcada un hueso que evitaba que el cóndilo se pueda ir hacia atrás en el caso de los seres humanos esa creciencia se ha perdido entonces los cambios estructurales que se han dado producto de lo que es el proceso evolutivo puede hacer simplemente la mandíbula pueda irse hacia atrás entonces obviamente si no hay un buen soporte de la oclusión este cóndilo se va a ir hacia atrás y no va a haber nada que lo vaya impedir y todas esas condiciones que nosotros vamos a hablar de la perda de la emisión vertical o en plano pues al empinado va a generar una compresión a nivel articular que obviamente va a hacer que esa mandíbula cada vez esté más posterior y progresivamente pueda empezar a darse una osteoartrosis ya creo que teniendo o tratando de haber revisado de una manera muy rápida cómo es que se da el proceso de crecimiento y desarrollo cráneo mandibular entender cómo es que se desarrolla lo que son las maloclusiones de clase 2 de clase 3 entonces recién ahí nosotros podríamos empezar a hablar de algunas posibilidades terapéuticas que me puedan conllevar a corregir las maloclusiones que nosotros estamos mencionando sin antes de esto de haberles mencionado todo esto sería algo contraproducente empezarles a hablar de mira de tal dispositivo de tal aparato si yo no tengo bien claros los conceptos los conceptos son algo sumamente relevante que nosotros tenemos que tenerlo siempre presente y en este caso cualquiera de los dispositivos de los aparatos que nosotros vamos a aprender o podemos aplicar simplemente son meras herramientas que nos van permitir llegar al resultado pero aplicando los conceptos que ya hemos comentado una de las primeras cosas que tenemos que manejar y hemos visto en nuestro paciente ya sean de clase 2 de clase 3 o de clase 1 con crecimiento vertical es eliminar la discrepancia posterior ¿qué quiere decir eso? que hay que hacer la germenectomía en este caso de las terceras molares ¿sí? entonces hay que hacer una extracción prematura muchas veces de las terceras molares ¿qué quiere decir? cuando están en pleno proceso de desarrollo no quiere decir que ok voy a esperar que la tercera mola de reducción o se impacte pero ya ahí ya me produjo todo el problema entonces la idea es hacerla antes que me genere el problema no cuando ya me genere el problema porque ya me empeoró la malocrucción el profesor Riquet Sackinson Sato son partidarios de hacer la extracción de una manera temprana nos menciona que esta la podemos realizar en promedio alrededor de los 9-10 años todo está en función a cómo se da el proceso de erupción en este caso de cada paciente cada paciente es un mundo diferente que si bien que es muy cierto dice entre más formado esté el germen de la tercera molar obviamente más difícil va a ser su extracción entonces que lo más recomendable hacerlo lo más antes posible ¿cuáles son las ventajas? dice que nos menciona el de hacer una germenitomía y esto lo podemos encontrar en la obra de la dimisión vertical en prótesis y ortodoncia del profesor Nazareno Bassetti ¿qué nos dice? dice el hacer una germenitomía dice va a ser que sea mínimamente invasiva o sea ¿qué quiere decir? el tiempo quirúrgico el tiempo va a ser muy muy corto ¿sí? va a ser muy corto ¿sí? porque prácticamente va a ser un procedimiento muy simple prácticamente va a ser un colgajo o sea lineal muy rápido ¿sí? va a ser un colgajo lineal muy rápido en la cual vamos a acceder prácticamente a lo que es el germen que va a estar muy superficial y simplemente se va a tener que hacer la anucleación en este caso de lo que es el germen el polículo y simplemente va a ser necesario un par de puntos y eso va a ser todo ¿sí? un tiempo muy rápido el proceso inflamatorio que va a ser el paciente va a ser nada porque es casi nada de osteotomía que es la que se ha tenido que poder realizar y en función a eso es que obviamente vamos a tener todo de una manera muy rápida ¿sí? y con menos efectos adversos que vamos a tener en el paciente la la en este caso la lo que es la la concibemos el germen en este caso de lo que son las las terceras molares cuando se empieza a formar cuando está prácticamente en nola 1 prácticamente vemos que el folículo está muy superficial entonces es muy sencillo muy fácil en este caso para el cirujano ¿sí? entonces es preferente que si obviamente lo puede hacer el especialista ¿sí? entonces de repente uno también lo podría hacer pero si el cirujano se va a demorar en 15-20 minutos probablemente uno se demore una hora es más tiempo de exposición al paciente entonces la idea es que obviamente la especialista entonces vemos que es algo muy rápido y muy superficial en la cual se va a poder realizar ese procedimiento de una manera muy 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 sencilla ¿sí? en los casos que no se pueda este no se pueda este realizar o sea en el macilar inferior casi siempre vamos a sacar siempre la tercera molar pero en el arco superior a veces la tercera molar está muy alta está muy alta muy arriba y sobre todo en aquellos casos de maloclusión clase 3 donde tenemos mucho apiñamiento que me pueda generar mucho aplanamiento del plano cruzal solo en esas circunstancias podemos nosotros pensar en extracciones de las segundas molares superiores ¿sí? pero cierto bajo ciertos criterios o sea yo puedo pensar en sacar una segunda molar superior si es que hay algunas consideraciones que vamos a mencionar número uno dice ¿qué tenemos que tener? que el eje de orientación en este caso de la tercera molar siempre debe de estar hacia la parte distal siempre hacia distal porque si está hacia mesial como vemos acá jamás se me va a ocurrir sacar la segunda para que esa tercera pueda bajar simplemente se va a retener la otra es el diámetro mesio distal de la segunda molar con la tercera debe ser muy similar entonces si son similares quiere decir que el momento en que pueda descender pudiera cumplir de una similar forma o función a lo que era una segunda molar y otra cosa que es importante también tener en consideración es la morfología coronal entonces la morfología si la morfología coronal que tiene en este caso las terceras molares tienen cuatro cruzpides muy similar a lo que tiene una segunda molar de igual manera vamos a pensar en poder extraer la segunda molar en casos donde haya mucha relevancia mucha necesidad de eliminar la discrepancia posterior para que esta pueda bajar una otra cosa que de repente también debemos tener en consideración es la edad del paciente ¿qué quiere decir eso? que tiene que ver potencial de erupción de la tercera molar ¿qué quiere decir esto? que mientras que esté formándose la raíz de la tercera molar yo puedo hacer la extracción de acá de la segunda eso implica que no puedo hacerlo esa extracción de la segunda más de los 16 años porque ya sabemos que hasta los 15 16 años casi el ápice de lo que es de la tercera molar y ya está cerrada entonces si ya pasó esa edad ese tiempo simplemente tenemos que esperar que esa tercera baje un poquito más y poder sacar la tercera molar ¿sí? son algunos criterios que sí o sí bueno en algunos casos donde podemos pensar en sacar la segunda molar superior con la posibilidad de eliminar la discrepancia posterior pero en el arco inferior sí o sí casi siempre por no decir siempre va a ser la tercera molar inferior ok entonces lo primero que vamos a hacer entonces sí o sí es eliminar la discrepancia posterior dependiendo cuál sea el caso luego ahora otra opción de manejo que nosotros vamos a tener es utilizar lo que son los overlays de reposicionamiento mandibular esa filosofía de trabajo de tanto el profesor Sato como el profesor Slavis ¿sí? entonces dice ok ¿qué es lo que nosotros necesitamos en una clase 2? y ya lo habíamos mencionado ya lo habíamos estado conversando dice ¿no? entonces en una clase 2 lo que nosotros necesitamos ¿qué cosa es? promover la erosión de la primera molar ¿por qué? porque ya habíamos dicho que la dimensión vertical está disminuida entonces ¿qué queremos? incrementar la dimensión vertical incrementar el soporte de la oclusión y generar una horizontalización de plano oclusal todo eso que nosotros vamos a hacer ¿qué nos va a conllevar? a permitir una buena adaptación de la mandíbula anteriormente ¿sí? ¿qué es importante? que muy adicional de todos estos conceptos en la clase 2 lo que tenemos que darle al paciente es guía retrusiva y barrera retrusiva entonces si nosotros no le damos guía ni barrera ¿sí? entonces por más que hagamos lo otro o sea la mandíbula no va a terminar de darse el salto hacia adelante entonces por eso en la clase 2 son varios conceptos que debemos de tener muy claros para poder llegar a tener procedimientos con éxito ¿sí? y acá vamos a hablar de qué es lo que es la compensación articular ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? que es prácticamente lo que ya hemos mencionado en la diapositiva anterior ¿qué es lo que nosotros vamos a buscar en estos pacientes? ¿no? o qué es lo que se refiere con compensación articular compensación articular no es nada más que darle ciertas condiciones a lo que es el cóndilo para poder descomprimirlo y favorecer la probabilización de carcelo de tipo secundario entonces ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? tenemos un paciente que es clase 2 entonces lo que ya hemos dicho hace un instante lo que tenemos que hacer es incrementar la dimensión vertical posterior ¿sí? entonces eso es lo que nosotros queremos incrementar la dimensión vertical mediante el proceso de erupción o favorecer el proceso eructivo de esa pieza central cuando nosotros hacemos eso ¿qué es lo que ha sucedido a nivel condilar? obviamente se va a generar una descompresión condilar y esa descompresión condilar obviamente está actuando acá músculos ligamentos toda esa acción de los músculos ligamentos sobre uno de los centros de crecimiento de la mandíbula lo que va a ser la proliferación de capítulo o el tipo secundario y favoreciendo el crecimiento de la mandíbula entonces es algo que obviamente es lo que uno tiene que hacer lo que estamos haciendo estamos haciendo compensación a nivel articular pero para eso obviamente lo que le estamos dando es soporte de la oclusión mediante lo que es el incremento de la dimensión vertical y la horizontalización del plano de oclusión entonces nosotros tenemos esta situación ¿sí? entonces una clase 2 ok quiero cambiar la mandíbula ahí oye pero los dientes están en inoclusión entonces tiene que haber algo que me soporte ese proceso de remodelación a nivel condilar y para eso lo que nosotros vamos a utilizar lo que son algunos dispositivos que lo conocemos como los overlays los overlays de reposicionamiento mandibular como se conoce ¿sí? ¿cómo es que vamos a construir esos overlays? y para eso uno tiene que tener algunas consideraciones ¿sí? entonces cuando nosotros vamos a generar ese nuevo posicionamiento de la mandíbula lo que nosotros cuando nosotros queremos hacer que la mandíbula vaya hacia adelante tenemos que hacerlo siempre guiando ¿sí? sobre que el cóndilo siempre esté en una zona de descompresión cuando nosotros hacemos una trayectoria de protrusión retrusión vamos a partir desde un punto de acá de esta intersección que se conoce como posición de referencia y hacer el movimiento de protrusión retrusión protrusión retrusión sobre esa línea verde ¿sí? pero un paciente clase 2 muchas veces el cóndilo ya de por sí está comprimido quiere decir que esa trayectoria va a estar sobre una línea comprimida y más aún todo lo que está por encima de esa línea trayectoria verde que apreciamos todo lo que está hacia arriba y todo lo que está por detrás es zona de compresión entonces yo no puedo hacer un avance en la mandíbula sobre la zona de compresión ni por la línea de compresión que ya de por sí está en un paciente de clase 2 ni por encima de la línea de clase 2 entonces lo primero que tenemos que hacer entonces ya no hacer esa línea trayectoria por esa línea de compresión sino tengo que bajar sobre esa línea de compresión más o menos por la trayectoria de la línea roja ¿qué quiere decir eso? que tengo que cambiar lo que es la inclinación sagital condilar de mi paciente para sí o sí estar seguro que siempre estoy en zona de descompresión porque si nosotros hacemos un avance sobre esta zona de compresión jamás de los jamases jamás de los jamases va a haber remodelación a nivel condilar y es lo que muchas veces nos ha pasado cuando nosotros hemos hecho aparatos funcionales y cuando hemos hecho la mordida constructiva convencional con nuestros rodetes clínicamente y al paciente le hemos dicho lleve la mandíbula hacia adelante claro el paciente ha llevado la mandíbula hacia adelante y la lleva hacia adelante y hemos construido la mordida hemos hecho la registra en la mordida constructiva pero muchas veces la mordida va a estar acá o ha estado acá o hasta acá entonces ese registro ha estado sobre la zona de compresión en algunos casos probablemente ha estado sobre la línea en otros casos por debajo y por eso que en muchos de nuestros pacientes en algunos pacientes que hemos usado aparatos funcionales en algunos casos nos ha dado resultado y en otros no nos ha dado resultado y que es lo que hemos hecho nosotros le hemos echado la culpa al paciente oye no usaste este aparato o no lo usaste el tiempo adecuado o cosas así y muchas veces no sucede eso porque a veces tenemos pacientes que han sido muy colaboradores e igual no ha habido remodelación a nivel condilar entonces pero y eso porque ha sucedido porque se está haciendo un avance en la mandíbula pero en zona de compresión entonces lo que uno tiene que hacer en primera instancia si yo quiero hacer un avance mandibular sé que un paciente clácido del cóndilo está en compresión lo que tengo que hacer es descomprimirlo eso no hay forma no hay otra posibilidad si o si tengo que descomprimir el cóndilo si no descomprimo el cóndilo o sea jamás yo voy a esperar que obviamente haya crecimiento entonces una vez que ya he hecho esa variación de lo que es la inclinación sagital condilar y estoy seguro que esté en zona de compresión y he hecho el avance en la mandíbula en los milímetros que sean necesarios ¿para qué? para tener una prohibición de neutrooclusión eso lo vamos a soportar por overlays que pueden ser como incrustación pueden ser como corona como lo que quieran ustedes llamarlo que me va a sostener precisamente la nueva posición vertical y sagital que nosotros queremos corregir en nuestro paciente ¿sí? entonces para eso nos sirven estos dispositivos pero teniendo una premisa que partiendo que nosotros queremos hacer ese incremento de la emisión vertical pero estando el cóndilo en zona de descompresión entonces vamos a usar los overlays entonces ¿qué cosas son los overlays? son dispositivos que parecen incrustaciones pueden ser como corona como quieran llamarlo pueden ser de una pieza idealmente si son dos piezas mucho mejor si podemos usarlo muchas veces en las piezas temporales pero en el caso cuando ya de repente ya a veces ya el recambio inventario ya pasó también se puede usar en piezas permanentes puede usarse en piezas molares puede usarse en premolares en fin pueden hacerlo lo que ustedes mejor crean conveniente pero aplicando los conceptos entonces ¿qué cosas son los overlays? son dispositivos que intervienen de manera terapéutica dice la relación vertical sagital de las estructuras dentales la ventaja la ventaja de estos con relación a un dispositivo funcional es que obviamente el paciente sí o sí lo va a tener las 24 horas del día ¿por qué? porque están cementados entonces ya no necesito yo de la colaboración del paciente que el paciente oye si sabe que póntelo o que uno le esté llamando al paciente oye señora se está poniendo los aparatos su hija o no se lo está colocando ya no necesitamos de eso y otra cosa que es importante va a poder realizar todas las funciones del sistema masticatorio sin ningún inconveniente incluido el poder bruxar y otra cosa que es importante el paciente va a poder hablar va a poder hacer una propriocepción adecuada porque no tiene ningún aparato interno en el paladar o en el piso de boca que le va a interferir que no pueda hablar y que se vea a ver perjudicado en la estética en la afonación en la deglución y en lo que quiera entonces son dispositivos muy cómodos y sumamente geniales que vamos a ver cómo nosotros poder trabajarlos solamente qué cosas tienen qué características tienen que obviamente tener los overlays los overlays sobre todo cuando si hablamos que es para una clase de dos debemos de preocuparnos en que puedan tener barrera retrusiva que ya habíamos mencionado que es la barrera retrusiva en la primera molares y ya lo habíamos comentado hace un instante y otra cosa que en otro de los casos también debe tener es guía retrusiva si nosotros le damos función le damos barrera guía esa mandíbula se va a ir hacia adelante que es la guía retrusiva la guía retrusiva lo vamos a ver en lo que son los primeros premolares permanentes ¿quién con quién me da la guía retrusiva? la guía retrusiva me lo da si nosotros vemos esta es la cúspide palatina del primer premolar superior vamos a ver la vertiente esta vertiente la vertiente inicial de esta cúspide palatina debiera encajar en lo que es la fosa distal del primer premolar entonces acá tenemos una fosa mesial y una fosa distal entonces debiera encajar acá debiera encajar en esta si sucede que esta vertiente mesial encaja en la parte en la fosa distal lo que va a suceder sin duda alguna es que la mandíbula se va a ir hacia adelante que es lo que nosotros buscamos en una clase ok entonces que pasa si el paciente no lo tiene entonces yo con los overlays tengo que darle guía retrusiva así de simple pero que pasa si en este caso lo contrario entonces ahora la vertiente distal de la cúspide palatina está encajando en la fosa mesial que va a suceder obviamente todos sabemos que la mandíbula se va a ir hacia atrás es lo que yo no quiero entonces nosotros debemos de buscar la anterior situación de que eso encaja acá entonces que lo puedo hacer con los overlays que lo pueda hacer con resina que lo pueda hacer con lo que yo quiera pero o sea tengo que buscar ese concepto de guía retrusiva que eso me va a permitir que la mandíbula obviamente se vaya anteriormente que lo que nosotros buscamos en un paciente de clase 2 otra de las cosas que vamos a tener en consideración para yo poder elaborar en este caso mis overlays es la dimensión vertical principalmente lo vamos a usar en pacientes de ángulo bajo principalmente pero no quiere decir que en algunos casos de ángulo alto no se puede manejar también se puede usar pero principalmente en los de ángulo bajo entonces que es lo que se va a hacer tenemos acá lo que es el tercio el tercio inferior que es la altura facial inferior tenemos espina nasal sabemos que su promedio es 47 grados oye pero que pasa si está disminuido que es lo que justo nos dice en este caso esto lo tomé de un artículo del profesor Roberto Velázquez pero también lo está en los libros del profesor Bassetti y también están todas las informaciones que nos da en la escuela de IBIERA que es lo que nos dice dice por cada grado que está disminuido lo que es el AFI por cada grado que está disminuido el AFI vamos a incrementar 2 milímetros en el pin del articulador para poder reconstruir lo que es la dimisión vertical adecuada para ese paciente ¿qué quiere decir? dice partimos como norma que yo tengo 47 pero vamos a suponer que el paciente lo tenga 45 ¿qué quiere decir? de 45 a 47 me faltaría 2 grados pero dice por cada grado voy a incrementar 2 milímetros entonces quiere decir me faltan 2 grados entonces se supone que en el pin del articulador le voy a aumentar 4 milímetros más y con eso entre comillas voy a recuperar la dimensión vertical más adecuada para ese paciente puede ser más menos o sea que si eso va a ser en función a cada caso clínico específico en función a cómo esté su dimensión vertical ¿qué nos dice el profesor Bacetti? ¿sí? ok entonces vamos a incrementar la dimensión vertical entonces voy a hacer un incremento de la dimensión vertical pero si yo hago un incremento de la dimensión vertical como se ve en este gráfico como si fuera una tijera ¿sí? si se hace una tijera voy a generar como un fulcrum a nivel de lo que es el cóndilo ¿sí? entonces ¿qué voy a generar? como una ligera compresión en el cóndilo claro se va a incrementar ¿sí? el tercer inferior pero principalmente más el anterior y lo que va a hacer es que la mandíbula ¿qué cosa? rote hacia hacia atrás y el punto B se vaya hacia atrás quiere decir que este incremento de la dimensión vertical me conviene hacerlo pero en los pacientes con maloclusión de clase 3 de ángulo bajo este tipo de procedimiento me conviene hacerlo en los pacientes de clase 3 de ángulo bajo de esta forma pero obviamente un paciente de clase 2 no se me va a ocurrir hacer este procedimiento porque si yo hago esto lo que va a generar mayor compresión en el articular entonces lo que yo tengo que hacer en un paciente de clase 2 es generar una descompresión a nivel articular un avance de la mandíbula hacia adelante y con eso voy a favorecer obviamente el incremento de la dimensión vertical y el posicionamiento anterior de la mandíbula con la consecuente por la liberación de cartillo de tipo secundario a nivel condilado entonces son dos cosas a que uno tiene que tener bien claro entonces no es que voy ok ya voy a incrementar la dimensión vertical y lo hago de manera indistinta entonces yo tengo que tener eso también muy bien claro para que en el momento que nosotros hagamos nuestros overlay tengan bien claro ok este procedimiento lo voy a hacer para clase 2 y esto lo voy a hacer para una clase clase 3 si entonces vamos a montar en el articulador entonces vamos a usar nuestro articulador si esta es una esta es más o menos una foto para solamente mostrarle como que se tiene que programar el articulador entonces cuando vamos a trabajar esto se programa en el articulador no lo podemos hacer tiene que ser si o si por lo menos en un articulador semi ajustable no puede ser mata rata mata culebra mata sapo o mata lo que sea que dependiendo del país que a veces podamos estar a veces hay diferentes nombres le podemos poner al articulador en bisagra si no puede ser ningún mata nada tiene que ser por lo menos un asa un articulador semi ajustable por lo menos si en este caso este es el articulador gamma que le voy a mostrar más o menos como se trabaja es sumamente es genial es práctico es super pero luego de eso le voy a mostrar también como hacer lo mismo pero con el semi ajustable si entonces primero lo muestro como se hace con esto que van a ver que es super lo que quiero que te den bien claro es el concepto de como se hace la programación en el articulador porque el resto es sumamente sencilla entonces vemos acá un paciente miren es un paciente de clase 2 con miren la mordida profunda tiene un paciente que tiene una desviación de la mandíbula hacia el lado derecho si vemos su montaje en posición de referencia vemos una clase 2 obviamente también vemos una clase 2 si vemos miren como está el plano cruzal si está empinado está empinado el plano cruzal el montaje inicialmente en este caso cuando nosotros manejamos a los pacientes es un paciente de 9 años de edad cuando nosotros hacemos el montaje de un paciente de más o menos de 6, 7, 8, 9 años el montaje inicialmente en el articulador la inclinación sagital condilar lo hacemos en 30 grados como se puede apreciar acá y el ángulo de veneno en 0 30, 0 ok acá esto nos va a servir para hacer el montaje ahora vamos a hacer y por qué lo hacemos en 30 porque probablemente no a mí siempre me he dicho que sea en 30 que sea en 40 que sea en tanto y tanta cosa todo lo que nosotros hagamos siempre si tiene que ser basado en evidencia no se me va a ocurrir hacer porque me parece y tenemos que recordar como sea así como no estaba viendo como sea el proceso de crecimiento craneofacial tenemos que también recordar como sea el proceso de formación de lo que es la eminencia articular y lo que es el cóndice cuando nosotros nacemos 0 a 6 meses no tenemos dientes no tenemos dientes porque obviamente tenemos que lactar tenemos que amamantar tenemos que ordeñar entonces estamos viendo un movimiento para dientes antero-posterior entonces para dientes una eminencia pero en la medida que van apareciendo los dientes ya hemos dicho que la dimisión vertical posterior va aumentando y miren y la eminencia articular se va formando 4 o 5 años se va formando un poco más ya empieza a aparecer la primera molar entonces va cambiando esa constitución entonces más o menos que inicialmente era ya plana entonces ahora ya va teniendo cierta angulación que en promedio 6 años 7 años 8 años 9 años en promedio esa angulación viene a ser 30 grados promedio aproximadamente por eso cuando nosotros tengamos pacientes de entre esa edad 6, 7, 8 años aproximadamente el promedio que nosotros vamos a de donde colocar la inclinación sagital condilar en nuestros articuladores si es obviamente 30 grados en función de eso ya cuando ya empieza ya este erupcionar en este caso ya los premolares y en este caso la la y los premolares y en este caso los caninos también ya la eminencia se va acentuando un poco más 40 grados para ya un paciente para un paciente adulto establecido sí tener un promedio aproximadamente de 45 grados hablamos de promedio porque obviamente cada paciente puede variar su inclinación sagital condilar y para eso sería muy importante que cada uno tenga su condilografía o sea o su axiografía para poder tener bien claro cuál es la inclinación sagital condilar de cada paciente pero como probablemente muchos no lo tenemos entonces tenemos que basarnos en los promedios que obviamente nos va a poder acercar ¿sí? hacia tener un tratamiento cada vez mucho más adecuado entonces en función a eso ok habíamos visto inicialmente en nuestro paciente que lo habíamos montado en 30 en 30 pero ese es 30 grados es lo que nosotros hemos montado en posición de referencia 30 grados acá tiene pero este paciente es una clase 2 y toda clase 2 sabemos que está en zona de compresión entonces ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer? es simplemente descomprimir ese cóndilo y para descomprimir ese cóndilo inicialmente lo que tengo que hacer es aumentar la inclinación sagital cóndilar lo ha estado en 30 entonces ¿cuánto lo vamos a hacer? colocarlo en 40 ponemos 40 acá 40 acá y probablemente algunos estarán diciendo ¿pero por qué 40? ¿por qué no le puso 35? ¿no le puso 36? ¿38? o sea hay una hay una fórmula de cómo nosotros podemos variando lo que es la inclinación sagital ver cuántos milímetros o décimas de milímetros podemos hacer esos cambios a nivel cóndilar que es lo importante que cuando nosotros hagamos esa variación no podamos generar una descompresión a nivel cóndilar mayor a un milímetro idealmente ¿sí? entonces es muy importante entonces basado en esos conceptos que se puedan sacar esa fórmula y nosotros podemos hacer una variación de 8 o 10 grados en promedio ¿sí? no más que eso idealmente ¿no? si salvo alguna circunstancia en la cual la condilografía me puede arrojar otra cosa pero si no basamos en esos promedios entonces teníamos una inclinación sagital condilar de 30 ahora ponemos 40 entonces ya le hemos cambiado ¿qué estamos haciendo con eso? estamos descomprimiendo el cóndilo ok con eso ya es descomprimido pero ahora si es una clase 2 ¿qué tengo que hacer? es avanzar avanzar ¿cuánto? avanzar lo que necesite el paciente en el caso que nosotros estamos conversando el paso que estamos conversando nosotros era un paciente que era una clase 2 con láteras de deviación mandibular y la láteras de deviación estaba hacia el lado derecho entonces ¿qué quiere decir? que en un lado yo necesitaba mayor avance mandibular que en el otro lado claro si fuera una clase 2 simétrica el avance normalmente debe ser simétrico pero cuando hablamos de una clase 2 asimétrica yo voy a necesitar mayor avance en un lado que el otro y eso es algo que uno debe tenerlo muy 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 presente y muy claro otra de las cosas que aparte de hacer lo que es la planificación a nivel de lo que es la caja condilar lo que nosotros tenemos que hacer es manejar la dimisión vertical en este paciente como había visto hace un instante tenía una morrida profunda en su análisis cefalométrico tenía un AFAI de 44 grados y claro entonces nosotros podríamos decir 44 vamos a dar 47 entonces faltaría 3 grados entonces podríamos aumentar 6 milímetros en fin del articulador pero en el caso del paciente lo que hicimos más o menos fue aumentarle solamente 4 milímetros en fin del articulador y con eso ya teníamos un overbite bastante adecuado para ese paciente probablemente en otro caso sí podrían estar 6 pueden estar 8 pueden estar dependiendo de lo que necesite cada caso para poder hacer eso como nosotros vemos estamos incrementando el pin del articulador en 4 milímetros para hacer eso que es importante que cuando nosotros hagamos el montaje nuestro montaje esté en 0 si está en 0 yo puedo hacer la variación de milímetros que corresponde a cada caso pero si no está en 0 lo que vamos a hacer va a ser cualquier cosa entonces nosotros debemos de acostumbrarnos precisamente cuando hagamos el montaje las ramas horizontales esta rama con la de abajo estén totalmente paralelos eso quiere decir que el pincesal siempre debe estar en 0 entonces eso es programarlo el articulador entonces ya estando programado el articulador vamos a ver cómo se incrementa lo que es la dimensión vertical y obviamente eso tiene que estar soportado por algo entonces una vez que ya tengamos eso claro entonces lo que vamos a construir es simplemente los overlays de reposicionamiento mandibular que me va a soportar obviamente ese incremento de lo que es la dimensión de artical y ese avance de la mandíbula bajo pero todo tiene este programa en el articulador en función a lo que necesite cada paciente entonces hemos hecho la variación de la caja condilada hemos hecho el avance de la mandíbula hemos hecho el incremento de la altura en el pin en función a lo que necesita o tiene el paciente eso no es de manera arbitraria por eso que es importante que eso tiene que ser en el articulador como han visto entonces hacerlo en el articulador en el articulador este es el artículo gamma que es algo muy chévere entonces es muy sencillo pero no todos tenemos ese articulador entonces tenemos otra opción que nosotros vamos a presentarles enseguida que lo voy a presentar un caso clínico muy rápidamente en la cual nosotros desarrollamos en el BICIT Colombia y lo que vamos a ver enseguida es un caso clínico que ha sido supervisado por nuestros profesores tanto Alejandra Londoño como José Miguel Asís y bueno bajo la guía de la supervisión y la sugerencia de ellos de que hemos elaborado lo que les vamos a mostrar enseguida ¿sí? ok nuestra paciente con iniciales A a C anónima de 6 años femenina acude a la consulta así no viene así bueno ahora por tiempo de coronavirus bueno todos nos vamos a estar con mascarillas y lentes sí o sí pero bueno le vamos a quitar la mascarilla y la dejamos así a la paciente ok ella acudió a la consulta por presentar una mordida profunda con problemas para poder hablar problemas posturales con problemas de respiración y con antecedentes de tratamiento de terapia de lenguaje para alteración de los problemas R y J cuando la mamá la trajo era muy escéptica de que su niña podía necesitar algún tipo de tratamiento dice no mi hija está normal no necesita nada y todo lo demás se le hizo bueno toda la ficha de evaluación que normalmente nosotros hacemos en todos los casos clínicos no voy a voy a pasar esto muy rápidamente no es mi intención desarrollar todo esto se hace lo que es el índice oclusal para poder apreciar cuál es la necesidad de requerimiento de tratamiento que tiene el paciente y según el paciente nos indicaba que necesitaba un requerimiento de tratamiento de tipo moderado uno implica tener un requerimiento de tipo moderado se le hace toda la serie de evaluaciones evaluación médica evaluación ontológica y igual todo esto estaba bastante bien bueno si nos indicaba la madre y la hija que si requerían algún tipo de tratamiento y bueno si pensaban que el problema que tenían podía ser un desorden serio y comportamiento psicológico que tenía la niña es de tipo calmada entonces como conclusión de esa primera evaluación inicial que se hace el paciente viene con una morrida profunda con sensibilidad dentaria y alteración de formación y postura a todos los pacientes es sumamente importante y relevante hacerles lo que es la palpación muscular hacer la palpación muscular no toma más de 2 3 minutos o suponiendo que uno está empezando en esto le va a tomar 5 minutos pero a medida que uno haga la práctica va a ser mucho más rápido y realmente cuando lo empiezan a hacer van a ver la cantidad de información muy valiosa o sea que nos puede dar prácticamente a veces uno dice ok yo no tengo la asiografía pero tienes manos tienes dedos y pueden hacer la palpación muscular y van a ver la valiosa información que nos da el hacer la palpación muscular en el caso de ella teníamos sensibilidad en este caso en los músculos posturales a nivel de hombros cuellos tenemos también problemas a nivel de lo que son los más heferos la zona de la tuberosidad maxilar igual músculos de externo pedido más oído entonces estamos hablando de sensibilidad principalmente músculos posturales y músculos intraorales y también tenemos sensibilidad a nivel de ATM entonces cuando uno empezaba a hacerle estos exámenes a los pacientes que usualmente no le hacen la madre que inicialmente estaba escéptica ya empezaba a decir oye sí, sí realmente creo que mi hija está mal se hace el análisis preliminar de pares craneales no tenía absolutamente nada los lugares donde tenía algo de sintomatología se empezó a hacer el análisis fotográfico y en el análisis fotográfico obviamente se evidenciaba lo que es este problema de postura como se puede evidenciar un perfil bastante con beso correspondiente a una clase 2 igual se hace el análisis de sonrisas el protocolo que se maneja en 10SIP vemos un perfil muy retrusivo utilizando lo que es la línea estética pero si utilizamos la línea de la vertical subnasal más aún esto está mucho más retrusivo todavía vemos una desviación también de la línea media como ya estamos apreciando una desviación de la línea está desviada hacia el lado izquierdo que es precisamente el lado donde hay sintomatología donde hay problemas musculares vemos la mordida profunda la inclinación miren la inclinación muy cerrada que tienen los dientes muy palatinizados los dientes los caninos muy palatinizados prácticamente que la mandíbula está atrapada entonces en esas condiciones esa mandíbula jamás va a poder crecer todo está mirando un arco muy 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 cerrado y que obviamente va a imposibilitar un buen crecimiento de la mandíbula el arco bastante estrecho bastante colapsado algunas fotos de más que vamos a pasarlo el análisis radiográfico de la ortopantomografía vemos que están en pleno proceso de recambio dentario a nivel de ATM bueno está bastante bien todavía felizmente por la edad en la teleregrafía lateral del cráneo vemos un perfil bastante convexo dentro de lo que es el síntese de diagnóstico a nivel cefalométrico podemos ver claramente que el paciente es una clase 2 la dimensión vertical tiende a estar disminuida está en 45 grados entonces sí necesitamos aumentar en lo que son los análisis modelos como justo este caso por si lo realizamos con uno de los residentes de ortodoncia de tercer año de la universidad nacional mayor de san marcos ahí en la institución en donde 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 elaboramos que es un instituto nacional de salud de niños ¿sí? entonces es una institución obviamente de escasos recursos entonces no no podemos contar en este caso con el articular ajustable pero si tenemos el articular semi ajustable entonces habíamos que aplicar los conceptos que ya hemos mencionado anteriormente con el articular ajustable que lo podemos hacer muy fácilmente pero ahora con esto entonces que la idea de este caso es mostrarle cómo poder hacerlo entonces igual todos los principios los modelos muy bien montados en yeso tipo 4 el pin en 0 ramas muy horizontales ¿sí? entonces estas son las fotos en posición de referencia ¿sí? en lo cual la maníbula está mucho más retrasada que está en más cementerios de suspiración tenemos la morrida profunda la vista palatina podemos apreciar la falta de soporte brusal que muchas veces se tiene ¿sí? no hay un buen engranaje y la morrida profunda y mire la dirección de la mandíbula hacia el lado izquierdo que fue que había mencionado esa es la máxima intercopiación del paciente para ver que hay alguna diferencia en función a su posición de referencia son las mismas vistas posteriores de su máxima intercopiación y vemos algunas cosas diferentes ¿no? mire si vemos en máxima intercopiación sobre todo en este lado estamos en máxima intercopiación mire y en posición de referencia entonces vemos cuestiones totalmente diferentes mire acá esta correlación y con esto o sea vemos que en este lado sobre todo tenemos mucha más clase 2 y es por eso que la mandíbula justo se tira para hacia ese lado ¿sí? entonces a veces en ICP jamás nosotros podríamos hacer un diagnóstico adecuado o sea porque obviamente por las interferencias o la malposición de los dientes la mandíbula va a tomar cualquier posición pero estando en posición de referencia obviamente esa situación va a ser totalmente independiente de la posición de los dientes en la foto en la foto plusal obviamente podemos apreciar un arco que está bastante cerrado un arco bastante estrecho o en el arco inferior en la cual vemos la ausencia de unas piecitas temporales que había que recambiar al paciente plano en la curva de SPI bueno pues ahí ligeramente un poquito acentuada pero bastante aceptable esta vista también es muy importante podemos estando con el pin siempre en cero sacamos lo que es el modelo inferior y que lo podemos apreciar en el plano cruzal como se encuentra empinado esta vista es grandiosa porque no da demasiada información en la cual podemos ver la curva de Wilson que también está negativa en este caso de nuestro paciente entonces en función a ese análisis del modelo tenemos una relación molar clase 2 bilateral una relación canina clase 2 derecha y clase 1 izquierda mordida profunda planoclusal empinado una curva de Wilson negativa a nuestro paciente también es muy importante nosotros hacerle lo que son el examen de poder ver cómo está bruxando el bruxismo es algo normal que se da en cualquier paciente de cualquier edad entonces el bruxismo es una función dentro de lo que es el órgano masticatorio al contrario de lo que siempre se pensaba que el bruxar era algo patológico siempre y cuando las condiciones que nosotros tengamos a nivel de nuestra oclusión sea adecuada ese bruxismo nos va a permitir liberar lo que es el estrés cotidiano y diario que todos tenemos por el trabajo por el estudio problemas laborales familiares en fin todo eso vamos a bruxar y tenemos que bruxar para poder liberar ese estrés pero si las condiciones oclusales son buenas ese bruxismo es adecuado cuando ya las condiciones oclusales obviamente son incorrectas obviamente ahí ese bruxismo se hace patológico y generando todos los problemas que todos ya saben entonces para eso le colocamos al paciente lo que se le proporcionó lo que es la lámina de brux checker para poder analizar cómo era su bruxismo durante en este caso una noche y bueno y nos lo trajo y bueno y vemos prácticamente mire toda la cantidad de zonas de desgaste o de contactos inadecuados que solamente están viendo casi toda la pieza dentaria entonces cuando uno le muestra al padre o al paciente en este caso oye mira qué tan mal puede estar tu boca qué tan mal están tus arcos qué tan estrechos están tus arcadas obviamente el paciente está graficando lo que prácticamente ha visto o sea lo que ha sucedido durante la noche o sea con cada paciente entonces el brux checker es una herramienta muy útil para el diagnóstico que estamos utilizando ahora en todo nuestro caso vamos a pasar muy rápidamente la parte del sumario diagnóstico que voy a resumir bueno sí entonces el paciente tenía dolores de los músculos de la cara y cuello dolor articular alteración de formación postura un patrón estletal clase 2 por una reducción de la mandíbula dirección de crecimiento de tipo horizontal mordida profunda problemas a nivel de ATM entonces en plan de tratamiento que es lo que era importante o que es importante si entonces lo que tengo que hacer entonces tengo que hacer es buscar una descompresión a nivel articular quiero descomprimir lo que es el cóndilo necesitamos que cosa retucionear anteriormente la mandíbula quiero incrementar la dimensión vertical quiero mejorar el terrofacial y vertical esos son mis objetivos buscar una neutrooclusión entonces bueno los tejidos blandos bueno mejorar muchas cosas a nivel tejido blando lo vamos a pasar entonces que es lo que nosotros nos vamos a planificar ahora hacerlo con el articular ajustable es muy rápido y muy sencillo pero tenemos ahora el semi ajustable como lo hacemos entonces basado en todas las orientaciones de nuestros profesores de BSI es que bueno decimos hacer este colocar láminas de acetato de un milímetro en la caja condilar en la parte superior para favorecer la descompresión condilar y colocar láminas de acetato en la parte posterior de la caja condilar para generar lo que es el avance de la mandíbula de 3 y de 4 milímetros respectivamente porque era una látera de desviación angular entonces 3 milímetros al lado derecho y 4 milímetros al lado izquierdo y una vez hecho esa programación en el articulador obviamente confeccionar e instalar lo que son los overlays tanto de primeras y segundas molares temporales entonces vamos a ver como es que se hizo entonces que es lo que podemos hacer y lo podemos hacer cada uno de nosotros lo pueden hacer ustedes algo muy práctico que cosa necesitamos si necesitamos simplemente un par de platinas necesitamos láminas de acetato de un milímetro que necesitamos necesitamos silicona pesada si quieren una silicona líquida un cut entonces que es lo que que es lo que hicimos entonces colocamos en una platina de vidrio colocamos las láminas de acetato y la silicona si entre entre ambas superficies y más o menos el grosor de la láminas de acetato de un milímetro entonces preparamos obviamente con el activador si entonces estamos preparando lo colocamos sobre en este caso la primera platina y sobre eso colocamos la segunda platina y obviamente hay que presionarla para que cualquier excedente de milímetros pudiera quedar escurrirse hacia los lados entonces que es lo que vamos a obtener vamos a obtener siliconas una lámina así como una plancha de silicona del grosor de un milímetro teniendo prácticamente ya esa 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 lámina de silicona de un milímetro vamos a utilizar nuestra regla y nuestro cúter para poder recortarlos y tener prácticamente una lámina rectangular o cuadrada de silicona de un milímetro entonces en función de eso para poder en este caso lo hicimos de esa forma para poder descomprimir lo que colocamos fue una lámina de 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 en este caso de silicona de un milímetro en la caja ¿por qué silicona? porque era mucho más sentido por cortarlo que el acetato pero si algunos también lo han hecho cortando el acetato también lo pueden hacer no hay ningún problema pero si no que a veces la caja condilar de cada articular puede ser muy variable y la silicona se pueda moldar a eso lo cortamos si lo cortamos por acá medimos y una vez que hemos medido procedemos a recortarlo recortamos y ¿qué tenemos? prácticamente tenemos unos 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 cuadrados o unos rectángulos de silicona que los vamos a pegar en la parte superior de la caja condilar que me va a ayudar aquí a descomprimir lo que es el condil del articular ok entonces ya tenemos lo que me va a descomprimir el condilo pero ahora tenemos que hacer ahora lo que me va a ayudar a protruir la mandíbula entonces de igual manera así como lo que así como hicimos en esta parte superior para descomprimir el condilo lo que empezamos a trabajar es en la parte posterior de la caja del articular medimos más o menos cuánto medía eso para poder este hacer unos recortes de lo que es este silicona ¿sí? y obtener varios varios trocitos de silicona ¿sí? para irlo colocando uno tras otro uno dos tres cuatro cinco seis lo que ustedes quieran ir sumando puede ir sumando en función a lo que vaya a requerir su caso clínico en cada uno obviamente ponen uno lo ponen en el articular ven que si le falta a nivel de la primera molar llegar a clase uno obviamente le ponen otra le ponen otra y así sucesivamente la cantidad de láminas que ustedes vayan a necesitar colocar en la parte posterior va a ser la que necesita su paciente para que estando articulado llegue hacia una neutrocusión hacia una clase uno entonces así en nuestro caso clínico entonces en nuestro modelo articulado ya en la parte superior colocamos la lámina de silicona para poder descomprimir y en la parte posterior para poder protruir y es así como se colocó y es así como se articuló entonces esa esa descompresión a nivel este ese grosor de un milímetro que colocábamos era para descomprimir el cóndilo y esto lo que colocamos atrás era para simplemente para poder protruir ahora en este caso específico nosotros lo habíamos hecho colocando una lámina pero ya nosotros articular había mencionado que de repente ya no hay necesidad de hacer colocarle la lámina en la parte superior lo único que tenemos que hacer es variar la inclinación sacital con hilal si nosotros la habíamos montado en 30 lo que tenemos que hacer es simplemente colocarla en 40 y colocándolo en 40 grados promedio ya de por sí estamos haciendo lo mismo que si hubiera sido colocar la lámina pero en este caso específico lo habíamos hecho de esa forma que en nuestro caso ya no lo estamos haciendo en la parte superior solamente haciendo en la parte posterior entonces ya está programado en el articulador si miren igual manera se hizo el incremento en el pin del articulador si se incrementó en el pin del articulador si por eso vemos el incremento de la dimisión vertical vemos la descompresión y vemos el avance de mandíbula y entonces en esas condiciones si vemos cómo estaba esta posición que nosotros estamos buscando u obteniendo es la posición terapéutica para ese paciente en función a lo que necesita cada uno es algo que uno tiene que tener este era su punto de partida que es su punto de su posición de referencia y esta es su posición terapéutica de cómo debe o va a llegar el paciente vemos la proyección entonces ya tengo proyección para que esto vaya a erupcionar ese clasivo tengo proyección para que eso pueda erupcionar ese clasivo ¿qué tenemos que hacer ahora? simplemente a nivel de lo que son estas piezas temporales tengo que soportarlos con quién con overlay entonces si tengo piezas temporales es genial lo voy a hacer en la primera en la segunda molar temporal entonces la primera molar temporal debiera de emular la anatomía de un primer premolar permanente ¿para qué? para darle guía retrusiva y el segundo molar temporal debiera de emular la morfología de un primer molar permanente para darle barrera retrusiva entonces darle guía retrusiva y barrera retrusiva respectivamente según sea el caso entonces en función de eso bueno pues se hace luego lo que es el encerado ¿sí? el encerado en el paciente en otro caso puede ser de manera directa con racina bueno hay muchas formas como podemos hacerlo esta es una forma que nos vamos a mostrar ahora ¿sí? se hace el encerado viendo todas las consideraciones que ya se han mencionado ¿sí? y una que está listo ya bueno se termina de trabajar en laboratorio que es importante cuando se hace el encerado ir chequeando que todo vaya bien porque a veces en laboratorio a veces sobre todo los técnicos a veces no tienen buen manejo y pueden alterar lo que es la la barrera y la guía retrusiva que ustedes necesitan ¿sí? entonces con eso se instala en el paciente obviamente va a haber inoclusión de la pieza del cemento posterior ¿sí? pero eso no es ningún problema que eso es justo lo que nosotros necesitamos ¿para qué? para incrementar la dimensión vertical y horizontalizar el plano cruzal y descomprimir lo que es el cóndilo para poder favorecer la proliferación de cartilo de tipo secundario entonces eso es en julio bueno en el mes y el mes siguiente mira aquí es lo que vemos simplemente que si acá vemos que esta separación prácticamente ya los dientes prácticamente en cuestión de uno o dos meses por proceso eructivo per se va a erucinar muy rápidamente y ese soporte que nosotros queremos se va a ir dando de una manera muy adecuada si vemos en los meses posteriores de igual manera que como se inició y vemos en cuestiones de prácticamente tres, cuatro meses como va incrementando lo que es la dimensión vertical prácticamente ya la lengua ya está en mucha mejor posición el paciente puede realizar una funeración mucho más adecuada el incremento de la dimensión vertical ya está recuperada la posición mandibular también está mucho más adelantada y todo eso que vaya condicionando obviamente que vaya generando cambios faciales muy adecuados para el paciente la recuperada la dimensión vertical una mordida profunda un overbike bastante adecuado la proyección de la mandíbula un perfil muy convenso a que esa mandíbula puede irse proyectando y proliferando el capítulo de tipo secundario entonces es algo que obviamente uno tiene que tener muy claro y aplicar los principios y los conceptos muy rápidamente vamos a tratar de pasar un poquito de tiempo vamos a tratar de ver unos dos tres casos más hay algunos casos más pero voy a pasarlo muy rápidamente de repente no son similares igual es un caso de tres años de caso clase 3 disculpen de un paciente de nueve años si entonces todos mis pacientes vienen así bien veranientes con sus lentes todo todo ya muy chéveres si es una clase 3 como podemos apreciar si ok fotos opusales igual todos todos los estudios acá en el siguiente caso vamos a resumirlo para no poder para no poder demorarnos si igual había problema de discrepancia posterior que también se le va tiene que indicar sí o sí a este paciente la eliminación de lo que son estos gérmenes si vemos sus datos cefalométricos igual vemos su afay inicial debiera ser 47 tiene 45 ok genial entonces igual vamos a trabajar incremento la emisión vertical entonces tomamos las impresiones igual todos los registros para hacer el montaje el arco facial su registro de posición de referencia inicial el montaje en este caso del modelo superior con el arco facial luego de eso el montaje del modelo inferior con registro de posición de referencia y luego ya vamos a hacer su posición terapéutica en los pacientes que son clase 3 como ya me han dicho a diferencia de clase 2 lo único que vamos a hacer nosotros es incrementar lo que es acá el pin del articular como en este caso si nosotros recordamos su afay está en 45 entonces simplemente lo que hicimos fue aumentar 4 milímetros en el pin del articular y con eso me genera una rotación horaria en este caso de la mandíbula y la mandíbula va a tender hacia atrás no hay necesidad de hacer ningún tipo de variación a nivel de la caja con diplarce que no lo requiere y en este caso confeccionamos igual los overlays y esos overlays van a estar en la boca del paciente entonces a veces cuando uno se le coloca y dice oye mira que está generando una morrida abierta oye mira que está reón no para nada tranquilo relájate no pasa nada si y entonces y ahí que es lo que que fue bueno pues entonces colocamos igual lo que son los overlays y bueno vemos la separación que tenemos en las piezas permanentes si mire y cuestión de prácticamente un mes y medio esa separación muy marcada que tenía prácticamente mire ya va teniendo soporte brusano que quiere decir eso que la dimensión vertical va aumentando si entonces eso y es muy rápido hacer lo que podemos obtener entonces prácticamente hay que solamente que hay que ir controlando nosotros a nuestros pacientes para que eso vaya yendo todo 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 es un caso también de un clase 3 de paciente de 9 años de edad si vemos las condiciones que tienen pacientes es una clase 3 que le están mentariamente no presiden una morrida cruzada pero si hay que trabajar nosotros en ese proceso para evitar que en este caso vaya empeorando si el paciente vino regresó inicialmente vino a los 9 después se desaparecen los pacientes y viene a los 10 años y miren ya lo único que había hecho con la relación a la primera indicación que se había hecho se había hecho la eliminación de lo que son las las terceras molares de la germenatomía pero vemos que la cuestión a nivel oclusal como que había empeorado un poco entonces y ahí empezamos a este era previo a la germenatomía empezamos a trabajar ahí en este caso de este pacientito son sus valores cefalométricos empezamos a hacer un alineamiento de manera seccional ya corregimos el arco el arco superior y ahí empezamos a trabajar con lo que son los arcos mua entonces el arco mua dependiendo qué tipo de activación ustedes quieran para ir modificando lo que es el plano oclusal entonces pueden hacer la activación ya sea anterior media o posterior en este caso vi un paciente de clase de clase 3 que probablemente que el plano oclusal está muy plano entonces lo que nosotros vamos a querer como que empinar un poquito el plano oclusal y esta activación anterior podría ser una de las más adecuadas al menos en este caso particular entonces y ahí es donde se empieza a trabajar con lo que es el arco mua entonces hacer la activación a nivel anterior como ya se había mencionado para poder ir ya teniendo un empinamiento de lo que es el plano oclusal y una mejora también de lo que es la interrelación a nivel anterior entonces vemos ahí entonces al otro mes bueno como se va trabajando y de una manera muy 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 rápida ¿sí? y obteniendo los resultados con algo muy simple o sea que simplemente un pequeño arquito y con lo cual podemos ir logrando y trabajando ¿sí? en un paciente una dentición este mixta tardía que vaya dándose un buen crecimiento más y la mandíbula otro chico de paciente de malo que es una clase 2 de 10 años ¿sí? es una clase 2 de 10 años de edad miren la mortalidad profunda que tiene un arco bastante estrecho bastante colapsado que también tiene el paciente miren el plano cruzal que el paciente está empinado ¿sí? está recambiando su piecita dentarias en este caso miren tiene el afay está aumentado entonces es un clase 2 de ángulo alto alineamos de manera seccional y luego hay que poner bandas, tubos o tubos adhesivos a nivel de lo que son las molares para generar una mejor ampliación del arco porque en la medida que el arco superior esté estrecho la mandíbula no va a poder adaptarse anteriormente y ahí se le había colocado su bandas y tubos y con la finalidad de poder mejorar esa mordida profunda y favorecer lo que es el incremento de la emisión vertical posterior lo que en este caso en este paciente lo que usamos es lo que fue un arco DAO un arco DAO que también se maneja mucho dentro de lo que es ortovencia cránea nos va a permitir generar un movimiento de intrusión de lo que es el segmento anterior y también a la vez extruir en este caso las molares con lo cual se va a incrementar lo que es la dimisión vertical posterior y favorecer lo que es la horizontalización del plano ajustado ¿sí? entonces trabajó esa mecánica ¿sí? entonces trabajó este tipo de segmento entonces vemos entonces cuando se inició colocar enloquecer el arco DAO ¿sí? para favorecer todo lo que habíamos comentado y vemos prácticamente mire en dos meses cómo va cambiando cómo se va proyectando la mandíbula anteriormente cómo va mejorando lo que es el override y el override y cómo se va haciendo el movimiento intrusivo y obviamente teniendo una mejora mire desde el punto de vista facial de este paciente es un perfil muy convenso entonces ya tenemos una mandíbula que está mucho más avanzada anteriormente todo aplicando los conceptos en este caso que estamos comentando este otro caso también lo trabajamos de una manera combinada con parte aplicando los conceptos si es una clase 2 de 10 años mordida profunda clase 2 este chico no quería utilizar no quería utilizar ni un bracket entonces bueno dijimos bueno ¿cómo vamos a trabajar con este jovencito? y mire y tenía la dimisión vertical muy disminuida 36 36 grados si entonces aplicamos en este caso los conceptos que también nos menciona este lo que es el profesor riquet si y había un artículo muy interesante que justo hicieron el doctor enrique garcía y el doctor nelson operman en cuanto a lo que es el uso de lo que es el arco esteroral para poder mejorar el arco esteroral de la iteración baja para poder mejorar lo que es el plano cruzal si entonces igual que lo que recomienda el doctor nelson es obviamente utilizar si vamos a usar un arco esteroral obviamente si o si tienes la iteración baja que nos va a favorecer lo que es la horizontalización del plano cruzal porque este chico no quería no quería tener bracket entonces porque si no lo podía haber hecho muy bien esto de repente con el arco da o con el moa y nos evitamos de esto pero no quería bracket y entonces la cosa es aplicarlo al principio con lo que lo haga va a estar bien entonces empezamos a trabajar lo que es el arco esteroral de iteración baja por lo que ya les comento y adicional a esto le también le empezamos a dar ¿qué cosa? le empezamos a dar guía retrusiva para que esa mandíbula termine de adaptarse anteriormente la guía retrusiva miren le hicimos a nivel miren le hicimos con resina ¿sí? le dimos guía retrusiva y a su vez le pusimos un tope a nivel anterior para que la mandíbula no autorrote en sentido antiorario ¿sí? y entonces y seguimos trabajando con lo que es el arco esteroral y lo que es la guía retrusiva y miren vamos viendo cómo va cambiando el perfil facial del paciente cómo va incrementando lo que es el tercio inferior ¿sí? miren cómo va viendo la mejora a los 12 meses ¿sí? cómo va miren la relación molar pero ya está muy bien establecida una clase 1 acá nos pasamos todavía pero lo que vamos viendo igual persiste con lo que es la guía retrusiva para seguir proyectando esa mandíbula anteriormente y miren ahí el cambio del tercio inferior la proyección de la mandíbula anteriormente ¿sí? ahí todavía no se le había sacado en este caso lo que es los topes de resina que en este caso que nos están serviendo para darle guía retrusiva y vemos la dimisión vertical bueno al término de esa fase de tratamiento ya había variado 4 grados ¿sí? entonces 4 grados o sea estaban 36 grados y había variado 4 grados solamente trabajado con lo que es la guía retrusiva y obviamente el haberlo trabajado con lo que es este el arco estroar ¿sí? entonces miren vemos que los resultados prácticamente hasta que se había trabajado de hecho que hay algunas cosas que mejorar pero bueno para lo con lo que se tuvo y se tuvo muchas cosas interesantes ¿sí? miren miren cómo están estos labios ¿sí? cómo está esta mandíbula y miren la mejora de lo que es el perezo inferior y el sur con mentolabial todo muy bien mejorado y la prohibición de la mandíbula de la misma manera ya algunos 2-3 gastitos más y terminamos por favor este chiquito cuando llegó a la consulta es un paciente que lo vimos en el hospital igual 6 añitos clase 2 miren la mordida profunda que tenía súper profunda entonces dijimos bueno vamos a ayudar a este chico no lo podemos dejar así es más y todavía vino con una corona y que le habían puesto una corona del lado contrario es más aún todavía entonces tomamos igual su registro se le explicó a los padres que se había que hacer y bueno hicimos todo el protocolo como lo que hacemos para todos los pacientes igual vemos que la FAE está disminuida hasta el 45 es una clase 2 muy marcada igual le hicimos todo el procedimiento que ya está en el montaje hicimos lo que son los overlays y se le instaló al paciente sus overlays claro dice oye parece un chancacón entonces claro parece unos tacos como unos maní como unos toffees por ahí por ahí de repente que lo hubiéramos hecho arriba y abajo mejor para que no se vea tan grande bueno podría haber sido una posibilidad pero en este caso el paciente era hospitalaria y bueno y bueno por cuestión de costos y solamente se manejó en uno de los arcos pero si no idealmente para que no se vea muy grande de repente podría haber sido arriba y abajo y para que se distribuía el tamaño de los overlays pero lo que vamos es que se hizo bueno lo que es el incremento de la dimensión vertical como estamos viendo y el avance de la mandíbula vamos todo ok con todas las con las guías y la barrera que debe tener si o si miren el control mes como vamos viendo los dientes si bien ciertos están todavía separados pero vamos a ir viendo como va caminando vamos controlando y vamos viendo mire el cambio facial que nosotros podemos apreciar en el paciente eso es lo que uno tiene que tenerlo muy muy claro haciendo este caso creo que con este caso ya terminamos